Hoy admitimos, o al menos vamos a admitir, al meritorio de ingreso Francisco González Es un libro muy redondo, tiene una amplísima biografía, no exagero, yo la tengo en el ordenador y son 145 páginas A pesar de su juventud, no se la pienso leer, ni siquiera les voy a leer completa la edición abreviada que tengo de un folio Porque tiene una larga trayectoria a pesar efectivamente de su juventud, lo cual nos honra en este centro que sea nuevo miembro Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria Doctor en Filosofía por la Complutense y Doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid Profesor titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Universidad Complutense Y parte su docencia en la Facultad de Educación y el Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Madrileña Donde fue secretario académico entre los años 2001 y 2009 Ha sido secretario de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las TENCAS De la Sociedad Fui-Gadán de Profesores de Matemáticas Del Grupo Interuniversitario de la Universidad Dimensional y de la Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote Participa en numerosas sociedades y asociaciones, tanto españolas como extranjeras Y esperamos que a partir de hoy, pues también en el Centro de Estudios Montañeses Donde seguro va a ser un activo miembro y participante Ha escrito o coordinado varias decenas de libros, numerosos artículos en revistas, en libros Algo así como doscientos y pico, las que he podido yo contar así por mayor No se las voy a contar todas porque algunas son españolas, otras son extranjeras Domina perfectamente idiomas como el inglés Ha coordinado varias decenas de congresos y simposios, casi cien, también se los he contado Ha hecho comunicaciones también para otro centenar Tanto como coordinador, como promotor, como miembro Es decir, siempre ha estado en una actividad permanente y dinámica Ha sido comisario de numerosas exposiciones Fundamentalmente, y a la que aquí nos trae hoy Leonardo Torres Quevedo, que ha cogido el testigo de su padre Que empezó hace muchos años en Molledo Y lleva unos cuantos años promocionando la figura de un personaje que posiblemente era el inventor El mejor inventor, lo dice además, el mejor inventor de su tiempo Pero era español y quizás no tan reconocido y algo olvidado, encantable hace 50 años Hoy esperemos que por el trabajo de Paco, incansable, pues sea un poquito más conocido Ha dado numerosas conferencias Ha recibido la medalla de la Universidad Complutense de Madrid El Mayburn Prize del Royal Institute de Navegación del Reino Unido La mejor conferencia del Congreso Internacional de Historia de la Navegación en el 2016 En Londres Y la venera medalla de los puntos cardinales Ha dictado más de 250 conferencias Con estos años ya ven que algunas no han sido semanales, han sido diarias En Londres, por ejemplo, tiene 8 o 10 En Cambridge, en Oxford, en Manchester, en Birmingham, en Edimburgo, en Glasgow En Dinamarca, en Berlín, en Suecia, en Lucerna, en Coimbra Eso por citar algunos de los lugares fuera de España Por supuesto, en España ha dictado muchas Sea en Soria, en Granada, en Oviedo, en País Vasco, Barcelona, Salamanca, Valencia, Zaragoza, La Laguna Y, sobre todo, en Cantabria, en los últimos años Los que le hemos ido siguiendo No nos ha sido imposible seguirle en todas Porque han sido tantas y tan variadas Que ha sido imposible Pero sí hemos ido a todas las que hemos podido Y, fundamentalmente, en torno, la mayoría En torno a Leonardo Torres Quevedo Que también hoy va a ser una faceta distinta Porque es un personaje que conoce a fondo Y hoy lo vamos a poder comprobar Como consecuencia de eso le vamos a admitir Y, además, será un honor para este centro Tenerle, como digo, como socio y compañero Y colega Pero bien, también se ha recorrido Cantabria, como digo Santander, por supuesto Muchas en Santander, en Torladega Comillas, en Casturdiales, en La Cabada En Cabezón de la Sal, en Campo de Yuso Él tiene que ir a recorrido, se podría decir La geografía regional, la nacional Y casi la mundial Hablando de los temas que domina Y que domina muy bien Como van a poder comprobar en estos momentos Por lo tanto, será un placer Escucharles a él y no a mí Que yo simplemente dar esta pequeña introducción Para que sepamos de qué personaje estamos hablando Paco Todo es tuyo Muchas gracias Bueno A mí me vais a dejar salir Ah, sí, sí Sí, yo quiero verle Yo quiero verle Como diría el Papa San Pablo II Señor presidente Pedro, muchas gracias Amigas y amigos A la hora de agradecer Que debo hacer esta ceremonia de ingreso Y este honor que me concede el centro Pues debo confesar las dudas A la hora de elegir el tema La revista del centro se llama Altamira Y aparte de hablar de Torres Quevedo Efectivamente, muchas veces Pues hay otro tema que me gusta desarrollar mucho Que es el de la posibilidad De que las primeras personas En registrar el pensamiento matemático No hubiesen sido hombres Sino mujeres Título que he puesto Variando De una serie a otra Altamira Es nombre de mujer Y matemáticas también Pero hoy No voy a hablar de ello Porque En principio Pues hablar en Cantabria De Altamira está bien Pero hablar en el centro De estudios montañas De Torres Quevedo Puede que esté incluso mejor Porque no solo me acuerdo De la figura de Leonardo Que por supuesto Nos vamos a acordar Sino como ya se ha dicho aquí Me acuerdo de la figura De mi padre y maestro Que hace más de 40 años Pues empezó a intentar Recuperar la figura De Torres Quevedo Para la ciudadanía española en general Y la de Cantabria en particular Pero es que además Podemos contar a los genios Porque resulta que en 2019 Debemos conmemorar El quinto centenario En este caso Del fallecimiento De Leonardo da Vinci Que falleció en 1519 Y claro Esto nos daba Pues una excusa Bastante buena Para traer al centro De estudios montañeses Algo distinto Como os podéis imaginar No me corresponde Hablar Conmemorar Destacar Lo que fue su obra Como artista En su tiempo No era un artista De primera fila Por supuesto Miguel Ángel Rafael Eran mucho más conocidos Que él Y Leonardo Pues incluso En la faceta artística Ha sido descubierto Y destacado después Prácticamente Pues en el siglo XX Un poco como el greco Pero vamos a tratar El tema del centenario Desde una perspectiva Entonces del quinto centenario Científica Y como matemático Como ya se ha dicho Pues debo ir A digamos A las fuentes Más autorizadas Que nos permitan ver Qué es lo que tenemos Entre manos Y la Real Sociedad Matemática Española Ha decidido Que como no puede ser De otra manera La portada De todos los números De su revista A lo largo de 2019 Van a estar dedicados A Leonardo Y va a haber Un poliedro De los que Con los que Él contribuyó Con Luca Pacioli A decorar Su divina propósito Y leemos Lo que dice La Real Sociedad Matemática Española Sobre esto Vamos a dedicarle Todas las portadas Quizás sorprenda Esta decisión Dado que Hasta donde nosotros Sabemos El genio toscano No realizó ninguna contribución De esta cabra De las matemáticas Sorprenda Qué sorpresa Pero es que No hemos empezado Con las sorpresas Es que es más Incluso El hombre de Vitruvio Ese al que atribuimos Las proporciones ideales Del cuerpo humano Aunque se diga Que está diseñado Dibujado De acuerdo con la Proporción Áurea o divina Pues tampoco Nos dice La Real Sociedad Matemática Española De ninguna de las maneras Es que no se ajusta Ni exacta Ni aproximadamente Bueno pues entonces Hemos resuelto presidente Aquí hace muchísimo calor Así que muchas gracias Buenas tardes Ya hemos ingresado Nos vamos a celebrar ¿No? ¿No habéis venido a eso? Pues no habéis venido a eso Para que no No Porque si aparte de todo eso Hacemos un estudio Un poco más profundo Por ejemplo Estudiamos lo que es El universo De la ciencia De la modernidad Que bueno En este caso En la historia general De las ciencias dirigidas por Tatón Sitúan desde 1450 Leonardo nace en el 52 Hasta 1800 Bueno Donde empezaría La edad contemporánea Pues vemos Que efectivamente Tatón Que va a ser De director Y de prologuista Pues cuando tiene que Prologar el comienzo De todo lo que va a ser La edad moderna Y por tanto Hay que empezar En el renacimiento Pues nos pone El retrato De Leonardo da Vinci Anda Esto ya es otro mundo ¿Verdad? Esto ya nos empieza A gustar más Y cuando empezamos Con el capítulo primero De este gran volumen El renacimiento Pues nos pone Los poliedros Que no puede ser De otra manera Para decorar Como significativo Del renacimiento Y si vamos Al primer capítulo De la primera de las ciencias Pues las matemáticas Y como no puede ser De otra manera Leonardo y las matemáticas Bueno ¿Y qué nos dice aquí? Que Leonardo da Vinci No fue un producto De la enseñanza universitaria Que era un hombre Sin letras Que no sabía Ni latín Ni griego Que en todo caso Sería un práctico Y todo lo más Un autodidacta Y que de ninguna De las maneras Se puede considerar Pues un hombre culto Porque era incapaz De estudiar En latín y en griego A los clásicos Con lo cual El renacimiento Si es la recuperación De los griegos Y de los romanos Pues ya me contaréis Qué pinta Pero es que además Si seguimos un poco Pues hemos descubierto Recientemente Que el hombre Sufría TDAH Es decir Que era Sufría déficit de atención Con hiperactividad O hiperactividad Con déficit de atención Por eso empezaba Un montón de cosas Y no terminaba ninguna Pues ya está No vamos ¿Para qué seguir? Si es que no se dedicaba a nada No terminaba nada Presidente No vamos a dejar Que se vaya el público Más que nada Vamos entonces Porque en ese mismo párrafo Ya nos adelantan Nos adelantan Que en realidad Leonardo dominó Todos O se dedicó al menos A todos Los dominios Científicos De la época Geometría Mecánica Geología y geografía Biología y anatomía Botánica y óptica Nada quedó Al margen De su curiosidad Y en cada uno De esos dominios Pues constituye Un verdadero progreso Lo cual es llamativo Porque no Hizo nada de eso Se supone en vida O nadie lo conoció Porque no escribió Nada publicado Ha sido en el siglo XIX A finales del siglo XIX Cuando autores como Richter Pues han dicho Vamos a ver Los trabajos originales Siempre de Leonardo Han estado Sin publicarse Solo hay manuscritos Por ahí dispersos Que sus herederos Fueron reuniendo Como les pareció Algunos más coherentes Otros Sin ninguna coherencia absoluta Y sus contenidos Son un misterio En 1883 Es decir Nadie se había molestado En conocer Lo que había hecho Leonardo Otros autores Unos poquitos años después Se encuentran con el mismo problema Es decir Que Richter No ha resuelto el problema Y Munt En 1898 Pues nos viene a contar Más o menos lo mismo La mayor parte De sus escritos Y dibujos Nunca se han reproducido Nunca se han catalogado Y es que ni se ha intentado Por parte de ningún crítico Porque son un caos Y además Hay que hacer Un estudio metodológico Que yo voy a intentar Porque voy a ser el primero En hacerlo con profundidad Bueno pues no debió terminar la tarea Porque pocos años después 1906 Otro autor En este caso Pietro Higem Pues empezó a estudiar La obra de Leonardo da Vinci Estudios En tres volúmenes Sobre Leonardo da Vinci Y nos vuelve a recordar Más o menos lo mismo La gran dificultad que tiene Por la forma especular De escritura que tiene Etcétera Es decir Estamos ante una realidad Leonardo en su tiempo No existió Si existió Pero lo que publicó No existe ¿Por qué no publicó nada? Pintó poquitos cuadros De los que se conservan Todavía menos Porque encima Como innovador que era Las técnicas que utilizaba Por muchas veces Pues hacían que esos cuadros No durasen Es decir Que tenemos Un gran problema Pero es verdad Es verdad Que en casi todos los ámbitos Del saber Pues algo hizo Por ejemplo En astronomía Pues descubrió Sin necesidad de telescopio Algo que solo Kepler Después estudiaría Por distintas cuestiones Que no me voy a entretener Porque ninguna de ellas Se publicó Manuscritos Muchos Pero nada publicado Nada sometido Al juicio De su época En ciencias físicas Hombre Un ingeniero Que eso sí lo fue Trabajó Por supuesto Con montones de máquinas Y necesitaba Un hombre Con esta curiosidad Pues encontrar Los fundamentos Lo que yo llamaría Las teorías físicas Que subyacen Al funcionamiento De esas máquinas Y por supuesto Cuando en cualquier historia De las ciencias Se estudia la física Del siglo XV Pues necesariamente Tiene que estar Leonardo Pero ya nos avisan No os creáis La colección de cosas Que Jimmy y otros muchos Han dicho Porque la mayor parte De ellas Van a ser exageraciones Agiográficas Y van a ser falsas Pero eso sí Como es un genio técnico Tecnológico Sin igual Tenemos que ver Lo que subyacen Todas esas notas Que acompañan A sus manuscritos Notas manuscritas Escritas De izquierda De derecha a izquierda En forma de espejo Porque efectivamente Todas esas máquinas Están basadas En principios básicos La balanza El uso de poleas Etcétera Es decir Palanca y balanza Básicamente Y todo eso Pertenece al ámbito Que llamamos estática Y aquí sí Aunque lamentablemente Es muy poco moderno Porque se basa En los principios Aristotélicos Que van a estar Superados rápidamente Si es verdad Que en este campo De la aplicación De las máquinas simples A Pues en distintas innovaciones Si va a destacar Pero eso sí Como podéis leer Esa genialidad Tiene un problema TDAH Que no concreta Que no fundamenta Que no escribe Que no da el salto Hacia la teorización No va acompañada No va acompañada De abstracción teórica Que estuviera A la altura De su ingenio Bueno Pero por supuesto La física Que diríamos hoy La ciencia mecánica La ciencia del movimiento No empieza Bueno sí empieza Pero no termina Con la estática Habrá que estudiar Qué es lo que aportó A la dinámica Bueno Pues de nuevo Nos encontramos Que la parte Que dedica a la dinámica Tiene un fundamento Aristotélico Y todo lo más Ha habido en fuentes Medievales Con la teoría Del ímpetu Nicolás de Cusa Sobre todo Que es lo que consta En los manuscritos Que él estudió A Cusano Bueno Pero básicamente Pues todo esto Lo vemos como algo erróneo Por ejemplo A modo de ilustración Porque no podemos pasar Aunque queráis Más de una hora Aquí hablando Pues podemos estudiar El movimiento Parabólico Como ingeniero Al servicio Primero en Florencia Y luego en Milán De los poderosos De los príncipes Pues tiene que resolver Problemas bélicos Porque están Permanentemente en guerra Unos territorios Contra otros Y en concreto En Milán Pues va a ser conquistada Y va a tener que salir Corriendo de allí Leonardo Por los franceses El estudio De la artillería Y la trayectoria Que siguen Los proyectiles Es muy importante Bueno Pues La visión Que tiene Sobre el Camino Que siguen Basándose en la teoría Medieval del ímpetu Los proyectiles Es en línea recta Un poquito de curva Y en línea recta Es decir También en eso Se mete Pero también en eso Está equivocado Eso sí Lo decora Lo ilustra Pues como es Un gran artista Sí Es verdad Que nos aporta algo Lo que diríamos Pues Acción y reacción El principio de acción y reacción Tan grande Tan grande es la acción Del cuerpo percutor En el objeto Como la del objeto Percutido en aquel Es decir Que aunque no vamos a tener Por supuesto La ley fundamental De la dinámica No vamos a tener La ley de inercia Sí vamos a tener El principio de acción Y reacción En la obra De Leonardo da Vinci Es que Se está adelantando A su tiempo Vamos a encontrar En todos sus manuscritos Pues como estáis viendo ahí Montones de construcciones De diseños Porque él es un constructor Un ingeniero Y necesita Todos estos estudios Pues casi hasta La descomposición Lo que llamaríamos El paralelogramo de fuerzas Lo que pasa es que No llega a concretarlo Con ese escrito que tiene Los estudiosos Lo que tienen que hacer Es trasladar Con un eje de simetría Lo que está escrito Especularmente Para escribirlo Pues en castellano En inglés O lo que corresponda La gravedad de los cuerpos El peso que tienen Etcétera Es decir Que aquí sí En ese campo Aunque no publicase nada Si se encuentran En sus manuscritos Numerosísimos Contenidos De lo que llamaríamos Mecánica Hoy en día Por supuesto Aplicado a montones De construcciones Que habéis visto En exposiciones En documentales Etcétera Sobre todo Sobre todo En temas De ingeniería Muchas fortificaciones Pero claro Es que es un hombre Que se dedica a todo Dentro de esa hiperactividad También a lo que hoy Llamamos Geología Ciencias de la tierra Y no se puede escribir La historia de la geología En el renacimiento Sin menciones A Leonardo La base De la cuestión Es El mundo Se ha creado De una vez Por todas Y para siempre Por Dios En los días De la creación Y permanece Estático O hay dinamicidad En la tierra Es decir Ya se sabía Que había terremotos Con lo cual La creación inicial Se ve modificada Por los terremotos O por los volcanes Pero hay dinamicidad En las montañas Bueno Pues todos esos temas Eran importantes En esa época Y había que opinar Y era un problema complicado Sobre si la obra del Dios Era definitiva Desde su creación O había Movimiento Cambio Y eso se va a meter Leonardo en ello También va a haber Que decidir Si por ejemplo La tierra Es algo que flota Porque Se sabe que era esférica Desde hace mucho tiempo Pero Es líquido En su mayor parte Y los continentes flotan O es Sólido Y lo que hay Son unos mares Que ocupan muy poquito En la superficie Bueno Pues Leonardo Y otros Comparten más bien La segunda visión Una visión Moderna Sobre si las montañas Han sido situadas Por Dios En los lugares convenientes Y están quietecitas O no Pues lo que os decía Los volcanes Ya nos están enseñando Los terremotos Que hay Dinamicidad Y entonces No solo eso Sino que Leonardo Que está Interesado En representar La naturaleza En representar ríos En representar montañas Se pone a estudiar Y descubre Sobre todo Que tiene muchos manuscritos Dedicados al agua Y el movimiento Y la capacidad erosiva Del agua Como el agua Está erosionando En los ríos En los acantilados En las costas El material Creado por Dios Que luego Pulverizado Se deposita En forma de sedimentos En otros lugares Es decir Que hay Movimiento Hay cambio Con respecto A la obra Divina Creacional Es decir Todas estas cuestiones Son las que hacen Que Leonardo Deba estar también En la historia De la geología Y por ejemplo El tema De los fósiles Todos los seres vivos Han sido creados Y todos los que fueron creados Siguen existiendo Pues que pintan En las montañas Una serie De animales Que lo parecen Al menos Pero convertidos En piedra No son los restos De algunos Animales Que existieron Y ya no existen Porque son especies Que no conocemos ¿Cuál es el origen De los fósiles? ¿Es el diluvio universal? Bueno Pues todo esto También le afecta A Leonardo da Vinci Y también Se ocupa de ello Por supuesto En el siglo XX Se escribirán Libros Sobre la geología En Pues todo esto Muy anárquico Por supuesto Fuera de contexto histórico Fuera de su momento Pero sitúan A Leonardo también Como un pionero De la geología Y por supuesto La anatomía Porque si hay alguien Que ha estudiado Los cuerpos humanos Diseccionando cadáveres Desde fetos Hasta ancianos Ha sido Leonardo Con grandes problemas Que hubiese tenido Si lo hubiesen pillado Porque no estaba permitido Y el gran atraso Que tuvo La fisiología humana En el renacimiento Fue la prohibición Y más allá La prohibición De la disección De cadáveres Pues Leonardo Comprando cadáveres Diseccionó Todo lo que le vino En gana Estudió La anatomía De los humanos Vivos Y estudió La anatomía De los humanos No nacidos Y muertos Porque también estudió Bebés En el útero Materno Estudió Pues lo que diríamos Ginecología Diseccionando Mujeres muertas El aparato reproductor Masculino El femenino Abriendo Es decir Que hizo unos estudios Desde una perspectiva Artística Si queremos así Pero de una precisión Que era imposible Que existiera En la época Pero es más También es un pionero De las neurociencias Porque diseccionando cerebros Que también lo hizo Pues quiso Estudiar el pensamiento Bueno Todo esto lo decimos Hoy en día A partir de anotaciones Pues nos van diciendo Los que lo han estudiado A partir de anotaciones Porque realmente No escribió Ningún tratado Sobre el tema Pero los dibujos Más los comentarios Que aparecen Pues nos hacen Presentarlo también Como un pionero También de la zoología Y aquí voy rápido Porque efectivamente Cualquiera que quiera estudiar Los animales Por la capacidad artística Que tiene Representando el vuelo De las aves O lo que sea En sus manuscritos Es notable También También las plantas En botánica Y demás Pero me vais a llamar Pedante Porque claro Cuando queremos estudiar A alguien No utilizamos libros ¿Qué hacemos todos? Vamos a Google ¿Y qué es lo primero Que consultamos? Pues Wikipedia Y estaréis ya echando en falta Que el profesor González Redondo No os trae Wikipedia Pues ya tenemos Wikipedia Solo faltaba Y entonces Veis perfectamente La descripción Que hacen de él ¿Verdad que sí? No digan mentiras No se ven nada Hay que ampliarlo Vamos a ampliarlo Un poquito más Básicamente nos dice Lo que ya os he dicho Pintora, anatomista, arquitecto Bueno, no lo he dicho todo Porque no tengo tiempo ¿No? Pero también dice una cosa Y al final ¿Cuál es la última palabra Que dice? Inventor Ya me está irritando Ya me está irritando Wikipedia Inventor Y nos dice que como ingeniero inventor Leonardo Da Vinci Inventó el helicóptero El carro de combate El submarino El automóvil Y hasta aquí Aquí ya me parece Que se están pasando Todo Lo inventó todo Es verdad Que en sus croquis Hay muchas cosas Por ejemplo Cables Con algún extremo fijo Oleas Y parece que contrapesos Ya nos está avanzando Lo importante de la conferencia Que esto es introducción Además También resulta que podemos escribir Libros sobre Leonardo Sobre el vuelo En realidad Sobre Estudia Cómo vuelan las aves Y pretende construir Con madera Caña y telas Cómo podría volar un humano Bueno esto en realidad Lo intentaron muchos Desde el hispano musulmán Incirnás Hasta Otto Lilienta Lo normal Es que en el primer intento Se rompiera una pierna O un brazo Pero Otros como Lilienta Acaban matándose Claro Cuantos más intentos Lo más probable es que lo intente Porque somos mamíferos terrestres Y por más que nos pongamos unas alas Por más que lo dijese Leonardo Pues no funciona No somos capaces Moviendo piernas Y moviendo brazos De funcionar como si fuésemos una vez Es imposible Pero sin embargo Escribimos libros enteros Sobre Leonardo da Vinci Y también le atribuimos La capacidad de construir autómatas Claro A partir de esto Pequeñas anotaciones Que sea una polea por aquí Una polea por allá Y Reinterpretando Todos esos esquemas Pues en el siglo XX Construimos Pensando que esto es lo que hubiese hecho Leonardo Autómatas El guerrero Con la armadura O ya Esto es que no consta Ni siquiera que lo hiciera nunca Pero bueno Hay una persona Que está viviendo de ello El león automata El león mecánico De Leonardo Es decir Que tenemos Como habéis visto Cables La solución del problema De la navegación aérea Autómatas Y yo Entre nosotros Creo que hasta aquí Hemos llegado con Leonardo Ya hemos llegado con Leonardo A la máxima Aceptación De cosas Que no están en sus Libros Porque no existen Si están en sus manuscritos Pero los reinterpretamos Y si tenemos que hablar de invención Ya se acabó hablar de Da Vinci Y del que hay que hablar de verdad Es del muestro No del fake No del reinventado Porque precisamente 400 años después De que naciera Leonardo Da Vinci Nació aquí en Cantabria Leonardo Torres Quevedo Si Y precisamente En esos años En finales del 19 Y principios del 20 Que nos estábamos reinventando O inventando A Leonardo Da Vinci Leonardo Torres Quevedo Estaba haciendo Lo que tiene que hacer De verdad Un inventor Un inventor No tiene que tener Las ideas aquí Y que las conozca ahí Un inventor No tiene que tener Las ideas aquí Y en unos papeles Que sólo conoce Un inventor Tiene que Sufrir Tiene que presentar El resultado De sus invenciones A la comunidad científica En forma de patentes En forma de artículos científicos Y someterse al juicio De las máximas autoridades Y preferiblemente Lo que patente Lo que presente Tiene que ser construible Y mucho mejor Si encima de ser Además de ser construible Es construido Ensayado Y mejor todavía Si es útil Se construye Y funciona Durante un tiempo Pues eso Es lo que va a suceder Con este genio montañés Que estamos en el centro De estudios montañeses Bueno, cántabro Porque ahora Hay que ser cántabro Pero que es universal Y que vamos a compartir Con el mundo entero Aunque haya nacido aquí En Cantabria Y sea nuestro Porque nace allí En esa casa Que sigue existiendo De la familia Torres Quevedo Tenemos la suerte El honor de tener aquí A un nieto De Leonardo Torres Quevedo José Luis Torres Quevedo Que nos acompaña Muchas gracias Pepe Sí Y Torres Quevedo Es que sí es Un ingeniero de verdad Torres Quevedo Sí es un inventor De verdad Y no tenemos que inventarlo Es ingeniero de caminos Y lo primero que va a hacer Aquí en Cantabria Sí Partirá Como Leonardo da Vinci De esquemas De coger cables Jugar con ellos Ponerle contrapesos Pero lo va a hacer En serio En la casa de Doña Efimena Que no existe Va a O desde allí Va a Realizar gestiones Con distintas empresas De proveedores de cables Proveedores de contrapesos Proveedores de material Como muy tarde A finales de 1883 Quizá antes Pero la carta más antigua Que hemos encontrado Es de enero del 84 Con lo cual Como respuesta a una suya Pues será de diciembre del 83 Como muy tarde Está ya dedicada A resolver este problema Aquí en Cantabria Y lo hace Como tiene que hacer un inventor Solicitando una patente Claro que sí Y por supuesto Va a hacer dibujos Claro que va a hacer dibujos Muchos dibujos hay En el legado de Torres Quevedo Dibujos Del cable soporte Un extremo fijo Y otro Que pasa por la polea Y que la tensión del cable Queda determinada Porque es un ingeniero Y sabe calcular Mediante ese contrapeso Y que el cable tractor El cable motorizado También tiene que estar Tensionado Para que funcione A tensión constante Y no se rompa Como funcionan Todos los teleféricos Todas las telesillas Los telecabinas Hoy en día Claro que dibuja Y claro que solicita patentes Y en la patente Integra todos esos dibujos Da Vinci No se le ocurriría Hacer nada de esto Y la presenta No en la oficina de patentes De España Que lo hace Claro Si no lo presenta Las oficinas de patentes De Francia De Alemania Del Reino Unido De Austria Hungría Suiza Italia Estados Unidos Y todas Certifican Que su invención Es correcta Que puede resolverse El problema De transporte De personas Mediante cables Mediante teleféricos Porque es seguro Porque con el sistema De contrapesos Y seis cables Soporte El transporte Va a ser seguro 100% Y se puede llevar En personas Esto Es un inventor Este es un inventor De verdad Pero es que es inventor En casi todos los ámbitos En los que se puede inventar En los que se puede ser ingeniero Hoy llamamos ingeniero matemático Ya tenemos esos grados De ingeniería matemática Como muy tarde En 1889 Torres Quevedo Mientras intentaba construir El teleférico Que ya sé que todavía No lo ha construido Pero lo vamos a ver construido Porque hemos dicho Que es un inventor de verdad Pues en esa misma época Está dedicado a otro tema Que es Mecanizar el cálculo Y claro Que tiene manuscritos Como Leonardo da Vinci Los estáis viendo Esta es la letra De Leonardo Torres Quevedo Un cualquier aparato Que permite provocar A voluntad un fenómeno Pero vosotros ¿Qué estáis esperando? ¿Estáis esperando Que aparte de manuscrito Esto se convierta O en una patente O en un artículo científico O en un libro Y sobre todo Que se construyan las máquinas? Pues claro Todo eso lo vamos a ver Evidentemente 1893 Consigue el dinero La subvención del ministerio Y en 1895 Ya tenemos la memoria Sobre las máquinas algébricas Pero en la obra de Torres Quevedo Si tiene en la cabeza Una idea Que plasma en forma De tratado teórico Es porque tiene unas máquinas Que ejemplifican Ese tratado teórico O si tiene en su cabeza Una máquina Que quiere construir Sabe que esa máquina Va a ser revolucionaria Va a abrir un nuevo ámbito Del saber Y que por tanto No hay una ciencia teórica Para esa máquina práctica Y que por tanto Tiene que construir la ciencia Para esa máquina Es decir Todo simultáneo Por supuesto Esta va a ser La gran obra De lo que sí Tiene que ser un inventor Un inventor No solo tiene que concebir cosas Construir las máquinas Tiene que crear Porque no existan Preferiblemente La ciencia Que lo fundamente Y claro No lo va a hacer en España solo Lo va a presentar en Francia En la Academia de Ciencias de París Y los científicos Evaluadores De sus artículos Van a decir Sí señor Sobre las máquinas algébricas O las máquinas de calcular Va usted a ser La máxima figura mundial De la mecanización Del cálculo En España Se lo va a reconocer Nombrándolo Académico de Ciencias Y en Francia Se lo nombrará también Académico correspondiente En la Academia de Ciencias de París Pero se traducirán Que esto es mucho mejor Al francés En Francia Y en Bélgica Sus memorias Sobre las máquinas algébricas Esto es un inventor No el otro No el Leonardo Que no es de verdad Este sí es de verdad Claro Pero es que Leonardo Hemos dicho Que pretendía El otro El otro El renacentista Resolver el problema De la navegación aérea Poniéndole alas A un individuo Se supone Que sí lo hizo Y un ayudante Bueno Allá él Lo intentó Se rompió las piernas Claro Eso sí parece Que lo ensayó Torres Credo No va a hacer eso Torres Credo Va a estudiar Cuál es el problema Y qué soluciones Se han dado a ese problema En su momento Y en los años anteriores En el caso de Torres Quevedo No hay aeroplanos todavía Los motores No son suficientemente eficientes Como para que haya aeroplanos Pero sí pueden empujar un globo Que tenga una forma adecuada Que entre en el aire Y entonces sabemos que Zeppelin Ya tenía una carcasa metálica Muy pesada Con unas bolsas llenas de hidrógeno dentro Y una envuelta por fuera Para darle penetrabilidad En el aire Claro Que era muy estable de forma Pero que en caso de impacto Claro La estructura entera Se rompía Esa combinación Entre el hidrógeno Y el oxígeno Pues era explosiva Y como pasaba muchas veces Con los Zeppelin Pues podía explotar Los franceses decían No, vamos a poner una colsoneta Es decir, que admita impactos Para eso necesitamos Que si no queremos que se doble Pues haya muchas cuerdas Pero no va a ser estable de forma Y no va a ser estable por tanto en vuelo Y Torres Quevedo dice Mira, qué brutos son unos Y qué, como queráis llamarlo Son los otros Si lo que hay que hacer es pensar Y eso hacen Piensa, dibuja Y concibe todo un tratado De ingeniería aeronáutica En forma de patente de 20 páginas Donde estudia lo que sería Un tratado de aeronáutica Con dirigibles De aerostación dirigida Y lo somete A las autoridades internacionales Manda su patente Manda sus memorias A Francia Y al Reino Unido Y en Francia En las congendidas Académies de Sons En la Goffin Cosmol Y Unato Inventor Dicen Esta es la solución Al problema de la navegación aérea Que se ensaye cuanto antes Sin embargo En Nature Literary Digest De Astronautical Journal Dicen Vamos a ver Vamos a ver Esto de poner hidrógeno Que si es más ligero que el aire Pero puede arder Y puede explotar Dentro de una bolsa Y humanos tan cerca Eso es muy peligroso Así que Si tenemos en cuenta Que Severo Y el doctor El barón Bratsky Se acaban de matar Con pruebas parecidas No nos convence Lo que está proponiendo Leonardo Torres Quevedo Porque puede poner en riesgo Las vidas humanas Vaya problema ¿Verdad? Vaya problema Pues no hay ningún problema ¿Cuál es el problema? ¿Que se ponen en riesgo Las vidas humanas? Pues que no lo lleven los humanos Vamos a inventar El mando a distancia Y si había presentado La patente En Francia En mayo del año 2 Para diciembre Ya tiene en marcha El telequino Claro Si el problema es Que se puede matar A algún piloto Pues que no haya pilotos humanos Inventa el mando a distancia El concepto dron No es del siglo XXI Ni es de israelitas Ni es de norteamericanos Ni de británicos Es de Leonardo Torres Quevedo De 1902 Bueno La patente se concedió Al año siguiente Y a la vez se concedido En Francia A principios del año 3 Pues ya lo patenta En el Reino Unido En España Y en Estados Unidos El telequino Pero estáis esperando La máquina Claro Porque una patente En Torres Quevedo Es muy poquito Pues aquí tenemos Un prototipo Que presenta En verano del año 3 En Francia La Academia de Ciencias de París De momento no te le dirige nada Lo que va a hacer Es desde un emisor De ondas hercianas Mandar señales A un receptor Y ese receptor Va a ejecutar Las órdenes Que le hemos mandado Desde el emisor Pues moviendo Lo que corresponda Esas son las pruebas Que hace allí Y la prensa Se enteró De lo que hizo Daily Messenger Neuro Herald En inglés En francés En alemán En rumano En sur En todos los idiomas Había expectativa Y expectación Porque Torres Quevedo Había demostrado Lo que eran Las posibilidades Del mando a distancia Sí El mando a distancia Invención de Torres Quevedo El Estado español De aquella época Ya podían aprender Los de estas épocas Como sabían Que existía Torres Quevedo Y para él Van a crear Un centro De ensayo De aeronáutica En el frontón Betijay De Madrid El ayuntamiento De Madrid Tiene en sus manos Una posibilidad Muy interesante En el frontón Betijay Que acabáis de ver Se jugó A la pelota Un poquito Como ha documentado Perfectamente Montserrat Cubría Que nos acompaña En estos momentos Y con la que hemos escrito Ya varios artículos Aquí se jugaba a pelota Cuatro años Quizá Como en realidad El tema No era jugar a la pelota Sino las apuestas Que venían acompañando El juego de pelota Eso fracasó Y el frontón Betijay Una obra maestra De Joaquín de Rucoba Y Octavio de Toledo Pues fracasó Como frontón Se quedó vacío Y Torres Quevedo Lo pudo alquilar Muy barato Una instalación Que necesitaba Para poder construir La envuelta De su dirigible Que todavía Estáis esperando Y sabéis que lo va a construir Pero todavía No lo ha construido Cubriéndolo Con unas lonas Para que los espías Industriales Etcétera No vieran Lo que se estaba haciendo abajo Y protegerlo De la lluvia Que este frontón También fracasó Por no tener cubierta Y La posibilidad De teledirigir Lo que correspondiera En este caso Un vehículo terrestre Con el telequino Con este telequino Que construyó Ahí En el Betty High Porque estas son Instalaciones Del Betty High Sí Invita Como tiene que hacer Un inventor A los especialistas Todos los profesores De la Escuela De Ingenieros Industriales De Madrid Y todos los alumnos De los últimos cursos Y las diversas revistas De los ingenieros industriales Cuentan Relatan En qué consistieron Las pruebas Que vieron allí En un vehículo terrestre En este caso Tres ruedas Un triciclo Bien Pero él quiere Teledirigir Cualquier cosa Por ejemplo Barcos Y en el estanque De la Casa de Campo Y en el Abra de Bilbao En 1905 Realiza pruebas Privadas Montando el telequino El telequino No ocupa esto Imaginad La flora De esta barca O sea que No es cosa pequeñita Como vais a ver Dentro de un rato Bien Pero estáis esperando El dirigible Porque hemos dicho Que Torres Quevedo Es un inventor Que si ha patentado algo Es porque sabe Que lo va a construir Y claro Que lo va a construir Y en ese frontón Betty High Ha construido La envuelta De un dirigible Que va a tener 640 metros cúbicos Unos 30 metros de largo Y que infla Cerca de lo que hoy Es el rastro Del mercadillo Del rastro en Madrid Lo que era la fábrica Del gas El gasómetro de Madrid Y va metiéndole Gas del alumbrado Porque no necesita Hacer más que una prueba De inflado Que es un poquito Más ligero Que el que nos rodea Pero que no es Como el hidrógeno Que es caro Y además peligroso Va metiendo Gas a presión Y las cuerdas Que tiene en su interior Porque el sistema Que ha concebido Torres Quevedo Hemos dicho Que lo que coge Son las ventajas Del sistema francés Las ventajas Del sistema alemán Y elimina Todas las desventajas Entre otras Va a meter dentro Del dirigible Una viga De sección triangular Hecha solo De cuerdas De triángulos Equiláteros De cuerda De tal manera Que cada vértice Va a ir a una arista Que va de proa a popa Tres aristas Que le van a dar Esa forma Trilobulada Que estáis viendo Al meter gas a presión Se van tensando Autorigidizando Todas esas cuerdas De tal manera Que cuando esté Inflado A una presión Ligeramente superior A la que nos rodea Un poquito El flujo hacia afuera Si hubiese un agujero Sería mínimo Tenemos un dirigible Trilobulado Autorigido Bueno Presenta una nueva patente Con estas mejoras Y la presenta también En Francia Y la presenta En el Reino Unido Las pruebas Empiezan en colaboración Con los militares En Guadalajara En el año 7 Y ya para el año 8 Todos los espías militares Franceses Alemanes Están como locos A ver Que es lo que están haciendo En España Con Torres Quevedo Porque saben Que este es el dirigible Efectivo que hay Que lo de los alemanes Es una locura Pero vamos a seguir Porque somos así Con los cepelines Y que lo que se está haciendo En Francia O en el Reino Unido No vale para nada Realmente Así lo hacen Lo entiende Torres Quevedo Y cuando se pelea Con los militares En el año 9 Se va a Francia Para someter su invención Ya directamente A los ingenieros franceses Y tanto les va a gustar Que el 2 de febrero Firmará un contrato De venta De la patente Con la casa Porque un inventor Tiene que hacer muchas cosas Hemos dicho Pensar Dibujar Patentar Presentar A la comunidad científica Construirlo Y preferiblemente Sacar dinero de la invención ¿Verdad? Pues eso es lo que va a hacer Torres Quevedo También Eso es lo que va a hacer Bueno Ingenier aeronáutico Industrial de telecomunicaciones Todo eso Con el telequino Aeronáutico Porque quiere teledirigir Lo que quiere es teledirigir Los dirigibles Que todavía no tiene Y lo que tiene Es una barca La del bote Vizcaya Y lo que tiene Es un telequino Y tiene al rey Precisamente en septiembre De 1906 En Bilbao Pues claro Que mejor Ocasión Para presentar El telequino En público Que tener A Alfonso XIII Por ahí Es verdad Que va a teledirigir Un barco Pero es lo que quiere Teledirigir Son globos Quiere teledirigir Globos Y nos lo pone En sus memorias manuscritas Estos globos Sensibles A la presión barométrica A la orientación magnética Y a las ondas hercianas Bueno y a muchos otros apartados Son autómatas Que se guían Obedeciendo A las órdenes recibidas Tiene claro Lo que tiene entre manos Lo que ha descubierto En 1905 1906 Lo tiene claro Torres Queredo Y dice Podría llegar muy lejos Por este camino Pero de momento Vamos a parar Luego seguiremos Pero ahora paramos Con Torres Queredo Porque lo único Que necesitamos es Ese bote Vizcaya El primer barco Teledirigido De la historia Barco con baterías Eléctricas Eso que estamos haciendo En Madrid Central Que solo se utilicen Coches eléctricos Bueno pues Hasta Torres Queredo En forma de barco Ya lo tenía previsto Un triciclo Que sirve Para montarlo En el triciclo Para montarlo En los botes Y en concreto En el bote Vizcaya Como el otro Leonardo Hace dibujitos Claro que hace dibujitos Claro que sí Qué bonito el dibujito Con las baterías eléctricas Los motores eléctricos Y el telequino montado Pero lo construye Lo monta Pues tiene el barco Y monta el telequino Y lo teledirige No como el otro Leonardo Que se quedaba en la fase De dejar simplemente Los dibujitos Dibujitos y construcciones Y lo somete A la comunidad científica Internacional Y sí A base de dar Años y años Y años La lata Han dicho de esa manera Mi señor padre Y luego Con mi ayuda Desde el año 1986 Pues ya se han conseguido Cosas como esta Que el Instituto De Ingenieros Eléctricos Y Electrónicos De Estados Unidos Certifique Que este sistema Que llamó Telequino Que era una manera De testar globos dirigibles Sin arriesgar vidas humanas Pues es muy singular Porque entre 1902 Y 1903 Solicitó varias patentes Que habéis visto Y que con el telequino Torres Quevedo Estableció Los principios operacionales Del moderno sistema De control remoto Sin carnes Cándabros Un montañés Inventó El mando a distancia Y nos lo tienen que decir Desde fuera Porque parece que aquí Gracias porque ha sido En muchas conferencias Todavía No lo sabemos Pero es ingeniero de caminos Y habíamos empezado Con el transformador Del Monteulía No, ¿verdad que no? Habíamos empezado Con una patente Que yo había dicho Que algún día Se construiría Pero todavía No se ha construido 1887 Esa patente Aprobada En todos los países Del mundo Y no hay Ni un teleférico En el mundo Para personas Hasta 1907 20 años después Para eso va a hacer falta Que fruto Del éxito De esas pruebas Ante el rey Alfonso XIII Una colección De empresarios Bilbaínos Prioritariamente Ni siquiera Vizcaínos Bilbaínos Se jugase en su dinero Creando una sociedad Que como objeto social Tiene Pues poner a la práctica Cuando juzgue conveniente Las invenciones Que le traiga Torres Queredo ¿Y qué le va a llevar? Por dibujitos Como el otro Leonardo Como el otro Dibujitos De los cables soporte Los contrapesos Dibujitos Sí De los cables soporte Los contrapesos Y demás No sólo Dibujitos El teleférico Construido Inaugurado El 30 de septiembre De 1907 Una peseta Al viaje De ida y vuelta Unas vistas De la bahía Que hoy no es imposible Porque han crecido Los árboles Y no nos dejarían Ver nada Pero que en esa época Era toda la bahía De la concha En ese trayecto Impresionante Pero no es eso Lo impresionante Lo impresionante Es que aunque no lo sepáis Algunos de los que estáis aquí Perdonad Si estoy presuponiendo El mundo El mundo Si lo sabe Que fue el primer teleférico Para personas del mundo Y cuando se escribe La enciclopedia En alemán Venga Tenéis perdón Porque no hablamos alemán De acuerdo Y se habla De pendelbanen Para personas Es decir Teleférico para personas Por la parte de la foto Que ya estáis viendo Podemos leer 1907 Septiembre San Sebastián 1907 Septiembre San Sebastián Y traducido al español Pues que nos dicen Que el 30 de septiembre 1907 Y San Sebastián Deben considerarse El momento El instante Original Creacional Del comienzo Del transporte público De personas Mediante teleféricos Si Si Lo tienen que decir Los alemanes Pero a partir de hoy Lo podéis decir vosotros también Pero habíamos dicho Ingeniero matemático Falta un campo Que es el de la ingeniería informática El de los computadores digitales Y en 1910 Torres Quevedo Es este señor de aquí Rodeado de diplomáticos Militares Y la infante Isabel La chata Viajan a Argentina Para Conmemorar La proclamación De la independencia De Argentina Esta misma frase La dije en Lérida Hace cuatro días Que di otra charla Sobre estos temas Y le recordé Que sí Que gritaron Independencia En mayo De 1810 Pero que la independencia Les costó muchos años Y muchos muertos Por el camino No sé cómo le sentaría Pero yo me quedé Para así Y eso fue lo que pasó En Argentina Pero España En cualquier caso Transcurridos Cien años De ese hecho Pues quiere la paz Con la República Argentina Y manda Una comisión A conmemorar Ese centenario Y claro Van diplomáticos Pero sobre todo Va Torres Quevedo ¿Y qué va a hacer Torres Quevedo allí? ¿Hablar de lo bien Que hablamos el castellano En un sitio o en otro? La comunión de la raza No Es tontería Va a presentar Los diseños De la primera computadora digital Sí Ni más ni menos En principio Pues no Aquí está un poco más trabajado Que los manuscritos Del otro Leonardo Esto está en forma de artículo Pero claro Lo queréis ver Un poquito más detallado ¿Verdad? Y además lo queréis ver Publicado a este otro lado Pues también aquí lo publica En este lado del Atlántico En la revista De obras públicas Pero lo queréis ver construido ¿Verdad que sí? Pues paciencia Que todavía no toca Pero sí toca ver Lo que él entiende Que está presentando En Argentina En esa conferencia Que di en Argentina Expuse algunas consideraciones Sobre los procedimientos De automatización mecánica Que permiten sustituir El trabajo inteligente Del obrero Por el trabajo Mecánico de la máquina Estáis oyendo Lo que estáis oyendo Estáis leyendo Lo que estáis leyendo ¿Verdad que sí? Claro Referiendo a me manifesté Que era posible Estoy convencido De que es posible Construir un autómata Que ejecute Una serie de determinadas De cálculos En este caso Para ejemplificar Esa capacidad de pensamiento De tal forma Que basta inscribir los datos Para que el autómata Calcule e imprima Si se quiere Los resultados Y no estamos hablando De 2010 Ni de 2020 Estamos hablando De 1910 Sí señor Vuelve a España Porque eso todavía No lo ha construido Paciencia Y dice Vamos a ver Que ha pasado Con esa patente Que he vendido A la casa Astra Pues ha pasado Que este inventor Que lo tiene en la cabeza Que lo dibuja Que lo forma en patente Que lo presenta A la comunidad científica A la comunidad científica Lo critica Va a empezar A ganar Encima dinero Porque esos 3 francos Por metro cúbico Se van a convertir En royalties Que el bueno de Leonardo Va a ganar Visto el enorme éxito Del primer dirigible Construido por la casa Astra Gana el premio De Perdusim Es el único dirigible Que completa El circuito cerrado De 100 kilómetros Desfila Bueno Sobrevuela el desfile De las tropas El 14 de julio De 1911 También lo hará En 1912 Los otros dirigibles Pues estáis viendo Este ya se está yendo Para allá Y se va a acabar Chocándose contra el suelo Es decir El único que va a funcionar De verdad Es el de Torres Quevedo Entusiasmados Le van a pedir Uno tan grande Como los cepelines Y que pueda llevar 24 operarios Con cañones En las barquillas Y con ametralladoras En la parte superior ¿Y cuánto le supuso En royalties A Torres Quevedo Este dirigible? 23.000 metros cúbicos A 3 francos Por metro cúbico ¿Cuántos francos son? 69.000 ¿Y eso cuánto dinero es? ¿Lo pasamos a pesetas? 69.000 pesetas Más o menos Bueno, ¿y eso cuánto es? ¿Cuánto cobraba Un catedrático de universidad En un año? En todo un año En esa época 6.000 pesetas En todo un año ¿Cuántos sueldos De catedrático de universidad Había en ese Solo en ese dirigible? ¿Unos cuantos? Pues es que no hemos hecho Más que empezar Porque seguidamente Se construyeron Dos de 14.000 Y luego otro De 16.000 No sigo Para no obligaros A hacer cuentas Que tenéis ganas Porque vamos a pasar A eso que había quedado pendiente Que había quedado pendiente Que construyera el computador ¿Verdad que sí? Ese que ha presentado En Argentina Y quedaba pendiente Esas ideas De automatización De la inteligencia De esa manifestación Demostración De la inteligencia artificial Que se construyera ¿Y es un Leonardo de verdad? No como es Que dejaba así Unos engranajes puestos Y unas cantinelas A ver si cuatro siglos después Alguien era capaz De construir algo con ello Porque Torres Quevedo No es esto Torres Quevedo Construye esto En vida El primer El primer Autómata Ajedrecista Una máquina Que juega Al ajedrez El tablero Es esto que estáis viendo aquí Aquí hay unos brazos Electromecánicos El humano Tiene la posibilidad De mover El rey negro La máquina Mueve Ella solita El rey blanco O la torre blanca Cuando el humano Desengancha El rey Y lo inserta En el escarque correspondiente La máquina Se pone En funcionamiento Se pone alerta En cuanto lo desengancha Y en cuanto lo mete Tiene que decidir Ella solita Que hace Si le hemos hecho trampa Moviendo dos casillas En vez de una o tres Se para Y se enciende Una de esas tres bombillas A la tercera Tapa error Se para Con lo cual No vamos a perder el tiempo Vamos a jugar en serio Empezamos la partida de nuevo Y movemos de acuerdo Con las reglas del ajedrez Y lo que hace la máquina Es ella solita Interpretar donde estamos Y decide mover el rey O mover la torre Si a mover la torre Nos hace jaque Nos da jaque Se tocan algunas de las campanas Que tenéis ahí arriba Y así va haciendo Paso a paso Paso a paso Nosotros intentamos escapar Lo sacamos Lo metemos Hasta que indefectiblemente Nos da jaque mate Siempre da el jaque mate Esto es un inventor de verdad Lo presenta A la comunidad científica internacional En España En el año 13 Y nadie sabe lo que ha hecho Nadie entiende A este genio Así que dice Bueno Pues vámonos a París Pero antes Vamos a hacer Lo que hay que hacer Lo que tiene que hacer Un inventor Si estábamos trabajando Con máquinas de calcular De tecnología mecánica Y yo he escrito En el siglo XIX Yo, Leonardo Torres Quevedo Un tratado Sobre las máquinas algébricas De tecnología mecánica Y estas son unas máquinas De tecnología electromecánica No tengo escrito el libro todavía Si voy a construir Unas máquinas Basadas en esta nueva tecnología Tendré que construir La ciencia Porque no existe en el mundo Para estas nuevas máquinas Si las máquinas Van a ser automatas Voy a llamarle Automática A la nueva ciencia Y si va a ser El primer tratado Sobre esta nueva ciencia Pues lo voy a llamar Ensayos sobre automática Punto y seguido Su definición Porque nadie ha definido Esa ciencia todavía Va a ser Leonardo El que lo haga Y el siguiente Puesto que es un libro Y no puede meter las máquinas Dentro del libro Extensión teórica De sus aplicaciones Y cuando ya tiene el libro Las máquinas Que demuestran su libro O si tenían las máquinas Pues ya tiene el libro Que demuestra Esas máquinas O las dos cosas a la vez Como podéis suponer Y con esto ya publicado En enero del año 14 Pues ya sí puede Presentarse en público A ver si así le entiende Porque nos precisa El objeto de la automática Que son los autómatas Los autómatas Deberán tener sentidos Que sean termómetros Brújulas Los autómatas Deberán tener miembros Claro Para realizar las acciones Que queremos que hagan Los autómatas Deberán tener energía Porque claro Si no Pues no se va a mover Pero sobre todo Y hasta aquí Casi nada es importante Los autómatas Deberán tener discernimiento Es decir Que ellos solos En cada momento Teniendo en cuenta Las impresiones que reciben Ellos solos Y también las que han memorizado Porque las han recibido Y las recuerdan Ellos solos Ordenarán La operación deseada Es necesario Que los autómatas Imitan a los seres vivos Pero no como el pato O el boucasón O esos que acabáis De ver hace un rato Que son meros engranajes Que repiten siempre El mismo movimiento No Ellos ejecutan Los actos De acuerdo con las impresiones Que tienen Y adaptan ellos solos Sus decisiones A esas circunstancias Esto es un autómata Hoy a esto se le llama robot Que no es un invento Del siglo XX Del final del siglo XX Es un invento español De 1914 Como estáis viendo Porque este tratado Es la obra cumbre De toda la ciencia española Y si en Madrid No lo habían entendido Y no había un tratado En el año 13 En el año 14 Ya tenemos el tratado Y ya hay posibilidad De explicar esto En un sitio Donde le van a entender París Y se lleva Su ajedrecista A París En enero Y sobre todo en junio Hace distintas exhibiciones Y claro que entendieron Lo que Torres Quevedo Había llevado En la portada De Lematen Podemos leer Una máquina Que sabe jugar al ajedrez Pero sobre todo La máquina Puede realizar El trabajo cerebral Del hombre Si señor Esto sí que han entendido Lo que Torres Quevedo Estaba presentando Esto es un inventor El que somete Al juicio De la comunidad científica Internacional Lo que ha presentado Prácticamente Para lo cual Tiene toda una ciencia En forma de libro Y los americanos Al año siguiente Al analizar En Scientific American Lo que Torres Quevedo Estaba presentando En París Pues también lo entienden Torres Quevedo Y sus destacados Dispositivos automáticos Sustituirá Mediante máquinas A la mente humana Ha inventado La inteligencia artificial En francés Y en inglés Nos lo decía Pero queréis ver Cómo hacía Caja Que es lo que más Os ha gustado ¿Verdad? Pues eso va a pasar Durante la Primera Guerra Mundial Porque los británicos Van a comprar también Dirigibles Este de 8.000 metros cúbicos A 3 francos Al metro cúbico ¿Cuántos son los de catedrático? Pues casi 4 ¿Verdad? Y va a funcionar muy bien En la Primera Guerra Mundial Tan va a funcionar tan bien Que va a resultar Una pieza Para la derrota De Alemania Hasta que empiezan A funcionar Los dirigibles De Torres Quevedo Como escolta De convoy Los submarinos alemanes No hay zona El periscopio no se ve Desde la cubierta De los barcos Los aeroplanos No tienen autonomía Ni pueden ver Un submarino Desde un dirigible Desde que empiezan a funcionar Los dirigibles de Torres Quevedo Ni un solo submarino alemán Se atrevió a atacar No a hundir A atacar Un barco Británico O norteamericano La función Que cumplieron Fue capital Para la derrota De Alemania Inutilizaron a los submarinos La flota británica Más la francesa Y así Y así Eran capaces De derrotar Al resto De navíos De superficie Y con la entrada De los norteamericanos En la guerra La victoria De los aliados Estaba garantizada Pero porque bloquearon A los submarinos Alemanes ¿Y cuántos se construyeron? Poquitos Muy poquitos Treinta De la serie Costa Pero digo treinta Porque los británicos Numeran Las barquillas Desde la perspectiva Torres Quevedo Se construyeron Más de sesenta Porque las envueltas Se iban cambiando Una por otra Hacemos las cuentas Hacemos las cuentas Pues no hace falta Porque no le pagaron Ni un chelín Los puñeteros De los británicos Dijeron Estamos en guerra No os vamos a pagar nada Torres Quevedo Si queréis pleitear Venid a pleitear En mitad de la guerra mundial Contra el almirantado británico A los tribunales De justicia norteamericanos A ver Perdón Británicos A ver qué conseguís Torres Quevedo Obviamente No entró por ahí Pero es que además Se construyeron Casi veinte En North Sea De más de diez mil metros cúbicos Que podían estar volando Ininterrumpidamente Cuatro días Claro Los submarinos alemanes Tenían que salir A renovar aire Los submarinos alemanes Que funcionaban en inmersión Con baterías eléctricas No podían estar Navegando un día entero Tenían que emerger Y en superficie Recargar Las baterías Con motores diésel Submarino alemán Que tuviera cerca Un dirigible Sabía que estaba hundido Y tenían que tener Mucho cuidado Entre medias Otra serie De seis mil metros cúbicos Habéis ido contando ¿Verdad? Aunque no doy las cuentas De los royalties Son casi sesenta Pero es que son más de sesenta Porque los franceses También compraron uno Los rusos Antes de la revolución Compraron cuatro Que se llevaron a Sebastopol Y hasta los americanos Compraron el North Sea 13 Uno más De toda una fruta Trené ¿Verdad que sí? Bueno A los franceses Sí le pagan Y además sabemos Cuánto le pagaron Porque para eso Está la documentación De la serie A T1 A T4 Que eran pequeñitos Como veis ahí De cinco mil metros cúbicos Ganó Sesenta y dos mil cuatrocientos francos Del A T5 Al A T8 Ya fueron Ochenta mil cuatrocientos francos Esto es un inventor de verdad Leonardo da Vinci se arruinó No tenía un duro Porque no inventaba nada No terminaba nada Y no podía vender nada Claro Esta es la serie Que os decía Que bueno Como él quería Llegarse a los franceses La guerra Pues renuncia A uno coma cinco En vez de tres A uno coma cinco francos Por metro cúbico Y en vez de ganar Pues cien mil metros Cien mil francos Pues solo ganó cincuenta mil Que tampoco está mal Y ya cuando la guerra acaba Pues ya si los que fueron Entregándose después de la guerra Volvió a recuperar Sus tres francos Por metro cúbico Bien Pues aunque no lo sepáis Los franceses Y los británicos Sí lo saben Y cuando tienen que escribir Algún libro Sobre la función Cómo operaron los dirigibles Durante la primera guerra mundial Pues claro Lo que operan es Hundiéndose un marino O atacándose un marino Los dirigibles de Torres Quevedo Que son los que contribuyeron Había de otros modelos Pero no tenían Las capacidades Que tenían Los dirigibles de Torres Quevedo Ingeniero de caminos Que es lo que era Pues ya habéis visto De cuantas cosas más ¿Verdad? Sí Todos sabéis Y queréis ver fotos Del transborador español Del Niágara Pero es que Torres Quevedo Es un inventor de verdad El transborador español Del Niágara Ya es la culminación De montones de cosas Por ejemplo De lo que hoy llamamos I más D más I Esa colección de empresarios vascos Van a construir Van a constituir Van a constituir Gonzalo Gonzalo Ingeniero de caminos Hijo de Leonardo Va a tener Administración española Antonio Valzola Explotación comercial española Mano de obra española Que viaja desde España A Canadá Va a tener Material llevado desde España La barquilla Que se construye Los talleres de Graset de Madrid Etcétera 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 Explotación comercial española Hasta los años 60 Y más de Mací De hace más de 100 años Se inaugura el 8 de agosto Del año 16 El éxito desde entonces Es total Y sobre todo Ha estado funcionando Más de 100 años Ininterrumpidamente Sin haber tenido Ni un solo accidente Y hoy Está pintado Con algo subversivo En el país Que nos acoge Que es la bandera de España Que aquí no se puede pintar Pero que allí Pues puede estar Sin mayor problema Con ese rojo igualdad Porque allí no hay Ese problema Que parece que tenemos aquí Sí Esto sí que es marca España Vale Hay muchas otras marcas En España Fernando Alonso Nadal Gasol Lo que queráis Esto es ciencia Esto es tecnología Esto es I más de Mací Esto es marca España De verdad Y el protagonista Un cántaro Sí Desde el año 91 Además allí en Canadá Se recuerda Esta placa La regaló mi padre En el año 91 Al conceder Quinto premio Leonardo Torres Quevedo A la Comisión de Parques Del Niágara Por precisamente Haber cuidado De esta obra De Torres Quevedo Durante esos 75 años entonces Ahora ya Más de 100 Pero queréis ver Computador que presentó en Argentina Que todavía no habéis visto ¿Verdad que sí? Os estáis ya ahí Removiendo los asientos A ver si viene ya Bueno Pues Torres Quevedo Va a esperar un poquito Va a esperar A que haya una ocasión Conmemorativa En 1920 Se conmemora El centenario Del primer aritmómetro Mecánico práctico El aritmómetro mecánico De Tomás de Colmar Que se va a vender Va a comercializarse Bastante bien Y Torres Quevedo Va a llevar A este congreso Conmemorativo En París Su aritmómetro Pero no un aritmómetro mecánico Un aritmómetro Electromecánico Y como esto Es una extensión De sus ensayos Sobre automática Un capítulo Que hay que añadir Escribe el capítulo Y lleva la máquina Esto es un inventor De verdad Y lleva la máquina Esta es La máquina En el Parlamento De Cantabria Entonces Asamblea Regional De Cantabria En 1991 Cuando empecé A colaborar ya en serio Con mi padre Que esto Por lo que La última vez Que vinieron las máquinas A Cantabria Pues fue en ese año 1991 ¿Estáis viendo el teclado? ¿Estáis viendo la impresora También, verdad? ¿Estáis viendo la CPU? Pues todo eso Es lo que tenéis ahí Desde el teclado Se van Tecleando Se van mandando A la CPU Las órdenes Que queremos Las operaciones Que queremos Que la máquina compute Hay memoria artificial Es decir La CPU Tiene esa memoria Va almacenando Todas esas órdenes Que le hemos ido mandando Cuando le damos Al espaciador Que es el intro Retoma Ella sola De esa memoria artificial Las operaciones Los datos Que le hemos ido metiendo Efectúa Las operaciones Y las manda Al órgano de salida A la impresora ¿Tenemos el primer ordenador De la historia? Sí o no Pues no lo digáis vosotros Que lo digan Las autoridades Por ejemplo El Museo Nacional De las Ciencias Y las Técnicas De París Que organiza En 1990 Una mega exposición Conmemorativa De 350 años De informática Desde la pascalina Hasta el presente En ese momento Y hay un capítulo Lógicamente Dedicado al ordenador Y el principio Que no estáis viendo nada Que no estáis viendo nada Ya lo sé yo ¿A que ahora sí? Bien Pues ya las piedrecitas Hasta el ordenador Tenemos Los fracasos de Babbage E iniacuno Pero lo vamos a ampliar Y ahí lo tenéis El tablero está perfectamente claro Ya no hay que enganchar Y desenganchar Sino que unos electroimanes Por debajo Van a mover las piezas De la máquina Y el humano Cuando mueva la pieza Pues automáticamente Va a detectar La máquina Donde está Y va a proceder En consecuencia Y además Como tiene que hacer Un buen robot Pues también habla Ha puesto un gramófono Un disco Para anunciar los jaques Anunciar el jaque mate Y avisar De los errores Aquí Si tenemos El ajedrecista Que gana A ricos Y a pobres A reyes Y a plebeyos La última vez Que funcionó Hasta donde yo sé Fue derrotando A su alteza real El rey Juan Carlos I En el palacio de Cristal En 1978 Que hasta entonces Funcionaba Hoy No lo hace Cuando en el año 2012 Google Mundial Tenía que celebrar Que conmemorar Algunito En la historia De la computación Tocaba España Pues nos preguntó Oye ¿Qué tenéis vosotros? Pero ¿qué tenéis vosotros? ¿Qué merezca la pena? Digo ¿Qué tenemos nosotros? El ajedrecista De Torre Esquerdo Es verdad Que en el 2012 Estaba terminado Pero no ganaba siempre Se atascaban En el 13 y 14 Y así Pero bueno Da igual Mira El ajedrecista ¿Y eso qué es? Pues le explicamos Lo que era el ajedrecista Y dijeron Ostras Vamos a ver si lo han entendido bien Estábamos conmemorando Que Leonardo Torres Quevedo había inventado El primer Computer Game De la historia El primer juego De ordenador No digáis Video Juego Aquí no hay video Computer Game Juego de ordenador De la historia Y nos lo contaba aquí Hablaba de trabordos Del Niágara Etcétera Si En el blog oficial De Google Hoy Desde el año 12 Se entiende Que Torres Quevedo Con su ajedrecista Había inventado El primer Computer Game De la historia Pero ya lo entiende Mucha más gente Por ejemplo El país Publicó un artículo Hace nada Precisamente Sobre estos temas Bueno Nos entrevistaron Algunos Y pues los explicamos Otra vez A los del país Y la contraportada Del país Se lee mucho Es decir Que hoy en día Ya sí Se va conociendo Bueno Tenemos que ir terminando Ya sé que queréis Que esté hablando una hora Y tenemos que ir llegando Hasta el presente Porque un inventor De verdad No inventa cosas Hace 100 años Que mueren con él Hace 100 años Sino que preferiblemente Inventa cosas Que se sigan utilizando Hoy Leonardo No inventó casi Bueno Inventó mucho Pero No construyó Y lo que iba a construir Podía ocasionar Muertes Los dirigidos De Torres Quevedo Se siguieron construyendo Después de la primera guerra mundial Este supuso a Torres Quevedo 32.000 francos de golpe Uno solo Que se vendió a Japón En los años 20 La casa Zodiac Construyó dirigibles Del sistema de Torres Que venden los años 30 Bueno Luego también las lanchas Claro Con los retales De las envueltas Hicieron las lanchas Zodiac Pero lo que ellos hacían Zodiac Era dirigibles Dirigibles Que siguieron construyendo Hasta los años 70 Como veis aquí En el dinosaurio Que era un dirigible Doblemente Tilobulado Un catamarán aéreo Doblemente Tilobulado Sistema Torres Quevedo Claro Es que las soluciones De Torres Quevedo De esas facentes Del año 2 Y del año 6 Simplificadas Por los americanos Se convirtieron En el sistema Estándar De todos los dirigibles Del siglo 20 Y a las puertas Del 21 Porque si esto pasaba En el año 1907 En Guadalajara Esto pasaba En 2012 En París Esto pasaba En Guadalajara Y esto pasaba En París Los de la casa Valvolir Francesa Seguían Construyendo Dirigibles Del sistema Torres Quevedo Si Este dirigible De la casa Zodiac Inspira A la empresa Norteamericana Hybrid Vehicles A diseñar Este ATG Que venderán Por 500 millones Al pentágono De los Estados Unidos Para llevarlo A Afganistán Y el dirigible Se construirá Y se ensayará Y en el 2016 Se venderá Al Reino Unido Porque voló En el año 12 Y en el año 16 17 Siguió funcionando Esto pasaba En París A las afueras De París Durante la primera Guerra Mundial En 1916 Y esto estaba pasando A las afueras De Kiev En 2013 La sociedad Anáutica rusa Antes de que Perdase la guerra Con Ucrania En asociación Con la sociedad Aeronáutica De Kiev Estaba construyendo Dirigibles Del sistema Torres Quevedo Con nylon En vez de con Lonas cauchutadas Pero son Los mismos Dirigibles Los mismos Fundamentos Esto pasaba En Baraki Porque durante La primera guerra Mundial Los dirigibles De Torres Quevedo Operaron también Con envases En Túnez Y en Argelia Claro que sí Y esto está pasando Hoy A las afueras De Moscú Porque esa sociedad Anáutica rusa Se ha llevado El dirigible Y están construyendo Otro análogo A las afueras De Moscú Bueno esto fue en invierno Ahí ves la nieve Pero fue al principio De este año Es decir Que la obra De Torres Quevedo Como les pregunto A los de la sociedad Anáutica rusa Querido amigo Estoy buscando Más información Sobre ese dirigible Que probasteis En Kiev Porque a mí me parece Que se parece mucho A los diseños De Torres Quevedo Querido colega Te adjuntamos Mucho material Acerca de este dirigible Que ahora en Rusia Lo hemos llamado DZE1 Y por supuesto Los principios De diseños De Torres Quevedo Se han utilizado Ampliamente En su construcción Siglo XXI Si Pero Torres Quevedo Es que es mucho más Es verdad que en esto Se va a parecer Al otro Leonardo Al que no es de verdad Viendo los problemas De meter y sacar Los dirigibles De los hangares El concibe Solo como manuscrito Es la única concesión El único invento Que no va a terminar Lo que hoy llamaríamos Arquitectura inflable Es decir Los diseños Como el Da Vinci Como los de Da Vinci De lo que sería Un hangar Inflable Para que colchoneta Pegue con colchoneta Y efectivamente No será él Pero se van a construir En blanco y negro Y en color Después Arquitectura inflable Hangares Inflables Para lo que queramos En general No para dirigibles Claro Pero si para estampes Feriales Para polideportivos Etcétera Bueno A modo de conclusiones Que tenemos que terminar Aunque nos va a dar miedo Salir con la que está cayendo Si Da Vinci Y Torres Quevedo Son dos genios Universales A Da Vinci Hubo que inventárselo A finales del siglo XIX Y principios del XX Pero todos Lo conocéis Todos Entendéis Que son genios Sin lugar a dudas Aunque no habéis visto Publicado por él Nada Porque no publicó nada Bueno Frente a eso Pues ha habido que trabajar Mucho más Por traer Del año 82 De hace 40 Y casi 40 años Pues una de las primeras Conferencias que dio mi padre En la Fundación Botín Aquí cerquita Con el Aula de Cultura Científica Que había creado En el año 79 Hace sí 40 años Para Bueno Destacar en este caso Pues a distintos Científicos montañeses Y en particular A Leonardo Torres Quevedo No se había aprobado Todavía El Estatuto de Autonomía De Cantabria Cuando mi padre Ya había organizado Dos Ciclos de conferencias Con el título De Ciencia Cantabra La primera en Torla Vega El segundo En la Fundación Botín Desde entonces Sabéis que han sido Decenas de actividades Libros Los que se han publicado Cogiendo el testigo Como decía Pedro Pues nosotros Lo hemos mejorado mucho Claro Porque tenemos Unas posibilidades Desde 2007 Todo un grupo Como veis aquí Toda una página web Con entorno wiki Para que parezcan Los jóvenes Asequibles Torres Quevedo.org Y desde febrero del 2012 Un Facebook Porque también Es muy visitado En ese año Precisamente 2012 Desde la Embajada De España En Londres Pues grité Que inventan ellos Leonardo Torres Quevedo El más prodigioso Inventor de su tiempo Llamando la atención En 2012 Que en el 2016 Había que conmemorar En España El centenario Del transbordador Del transbordador Del Niágara Y que había que convocar El año Torres Quevedo Como no me hicieron Mucho caso Si lo hizo El diario Montañés En diciembre Del año 15 Y Telecantavia Y desde Desde el telediario De Telecantavia Pues ya sí Nos pusimos en marcha A hacer el 2015 Durante ese año 2016 Di más de 40 conferencias Y desde entonces No pienso parar Esto se publicó En el diario Ayer En la versión De Noja Porque allí tenemos Ahora Una exposición Precisamente Sobre todos Estos temas ¿Cómo es posible No conocer La obra De este ingeniero? Es el titular Elegido Por la periodista Y es la pregunta Que nos tenemos Que hacer ¿Cómo es posible Que no conozcamos La obra De Torres Quevedo? ¿Cómo es posible Que si ya en 1930 Morís Locán Desde las páginas De Figaro Ya nos dijo Que Torres Quevedo Debía ser considerado El más prodigioso Inventor de su tiempo ¿Cómo es posible Que todos los cántabros Todos los españoles Todavía no lo sé? ¿Es porque queréis Que siga trabajando Y dando conferencias? Pues no os preocupéis En agosto Va a ser un programa Muy amplio Y voy a intentar Que todas las tardes De agosto Tengáis una conferencia Sobre alguno De estos temas Para que no os aburráis Pero ahora Tengo que terminar Y tengo que decir Las palabras Que va a agradecer Mucho el presidente Que no pueden ser otras Que colorín colorado Este cuento Se ha terminado Muchas gracias Bueno pues muchas gracias A Francisco González Redondo por esta charla Tan Tampoco entusiasta De Torres Quevedo Y como siempre Abrimos un turno De intervenciones Por si alguien Quiere preguntar Alguna cosa Conferenciante O comentar algo Que en relación Con el asunto Del que se ha tratado Es una pregunta Es una pregunta tonta Pero es que me da Mucha gracia ¿Los rusos Y los americanos Si le pagaron? No Las patentes En la época De Torres Quevedo Si pagabas Anualidades Todos los años Tenía una validez De 15 O sea Durante 15 años Si tendrían que haberle Pagado royalties Pero los dirigibles Que se venden A Estados Unidos Los franceses Si la casa Astra Recibe el dinero De Francia De lo que les vende A la US Navy Y la casa Astra Le paga a Torres Quevedo Esos están ahí Computados Sin ningún problema Los japoneses También Porque eran meses Desde que se firmó El contrato Antes de los 15 años Por meses Recibió 32.000 francos Pero los británicos No Los rusos También pagaron Eso sí Y los americanos De todos los que se construyeron Después En los años 40 50 Que ya no son El sistema Torres Quevedo Si no ha evolucionado Pues no tenían que pagarle O sea que Eso no Y el británico Ese no Si 13 No se lo pagaron No lo pagaron Pero porque era británico Ellos se lo pagaron A los británicos Pero los británicos Eran los que no pagaban A Torres Quevedo No sé Bueno hombre Pero tampoco pasa nada No tiene la culpa a ellos ¿Alguna otra cosa por ahí? Ahí Vamos a ver ¿Cuál crees tú Paco Que es El principal motivo Del desconocimiento De este desconocimiento Tan alucinante De la figura de Torres Esa es la pregunta Del millón Que se suele decir ¿Verdad? Es increíble Bueno vamos a ver No es para que nos entretengamos Mi padre y yo Que podemos hacer otras cosas Que es bueno también Es complicado Es verdad que todos los españoles Sabemos quién es Isaac Peral Porque inventó a su marino ¿Vale? ¿Quién es Pan de la Cierva? Pues inventó el autogiro Venga vale Pero claro Cuando tienes que hablar De Torres Quevedo Pues tú ya sabes Quién es un pesado Un pesado Al que le preguntas Qué tal Va y te lo cuenta Entonces si tú quieres Decirle a alguien Quién es Torres Quevedo Necesitas Hombre No una hora de conferencia Pero un ratito Y no solemos tener paciencia Bueno bromas aparte Torres Quevedo muere En el año 36 En diciembre Y es muy mala fecha Para morir Muy mala fecha Y el sitio Madrid sitiado Muy mal sitio Para morirse Porque los problemas Son otros No te va a acompañar En el entierro nadie No va a haber Grandes notas necrológicas No va a haber apoteosis No va a haber Como cuando muere Gaudí atropellado Bueno Colas Multitudes Entonces Es verdad que en vida Había tenido Cierto reconocimiento Es verdad que se había Adelantado mucho a su tiempo Y que se le entendía Mejor fuera Que en España Pero yo creo Que hubiese tenido Pues un reconocimiento Mucho mayor Pero claro En diciembre del año 36 Cuando acaba la guerra En el 39 No sé si se publican necrológicas Pero bueno Mira España Tiene otros problemas En el año 39 Reconstruirse Juzgar a uno Fusilar a otro Bueno Todo se olvidó Entonces claro No estaba la cosa Para En los años 50 Se hizo un esfuerzo Con ocasión del centenario Del nacimiento Problema de nuevo Si naces en enero o febrero Tienes todo un año Para que te hagan actos Conmemorativos Pero es que Leonardo Nace y muere En diciembre del año Bueno En diciembre del 852 Y en diciembre de 1976 Con lo cual Hacerlo antes Como que no te animas Y cuando lo quieres hacer Ya es diciembre Lo tienes que hacer El año siguiente Pues también es mala suerte No se organiza un año Claro Es que Cervantes y Shakespeare Fallecen Pues como todos sabemos En la primavera Bueno Pues ya empezamos Calentando motores En principio del año Y tenemos Si no nos da tiempo Porque en España tardamos No Lo hicieron desde el principio Pues ya tenemos meses Para recuperar Pero en el caso De Torres Quebrero Y luego Lo que ha ido pasando después Es que Pues tenemos que Ser conscientes De que España Tiene un siglo de oro Pero no es un siglo de oro De las ciencias Y de las técnicas Es un siglo de oro De las letras De la poesía De la pintura Es decir Que tampoco A lo largo de la historia O de los últimos cuatro siglos Pues hemos destacado Lo científico y tecnológico ¿No? Se dice que perdemos La guerra contra Estados Unidos Porque claro El país de la poesía ¿Cómo va a ganar El país de la ingeniería? La guerra Pues no es fácil ¿No? Bueno Hay muchas razones También es verdad Que el esfuerzo individual El primero de mi padre Y sus colaboradores Luego mío Pues a veces Y hasta donde da ¿No? Entonces tendría que ser colectivo Las autoridades de Cantabria Bueno Cambian cada cuatro años Pero algunos continúan Las nuevas autoridades de Cantabria Entenderán Entenderán Que en todos los libros De primaria Que es donde hay que trabajar Hay que incluir un capitulito Al menos De Esto De patrimonio humano De Cantabria Yo lo dije en la sede Hace unos meses Y lo dejé escrito En la revista Los Cántabros Un artículo precisamente Sobre esto Se ha creado Una asignatura De patrimonio De Cantabria Tiene nueve grandes capítulos Lo ha debido hacer Un profesional del patrimonio Que no sabe lo que es un niño Y que desde luego No ha aparecido Por un colegio Porque filosofía Del patrimonio Conceptual Todos los patrimonios Ha habido material Inmaterial Y se han olvidado De los cántabros No existe el patrimonio humano No existen los cántabros Como patrimonio Yo proponía Que ya que habían dejado Son fenómenos Nueve capítulos No han redondeado a diez Que redondeen a diez Y que pongan Ese capítulo De cántabros Que son patrimonio De Cantabria Y proponía Veinticinco Por poner un número redondo Que deben ser recordados Desde Altamira Esa mujer Que registró Por primera vez El pensamiento matemático Conferencia que daré Este verano varias veces Por si lo estáis pinchando Ya la daré Y podéis venir A escucharla Hasta Pues el último Fallecido Digamos Pues Botín Que ya está fallecido De no poner a ningún vivo Es decir Veinticinco personalidades De Cantabria Ya fallecidas Entre las que Claro destacaban Científicos como González de Linares Prehistoriadores Como Sanchez Autuola O Alcalde del Río Médicos como Algumosa Madrazo Arce Y Torres Quevedo Como figura especial Bueno es una oportunidad Pero eso es bachillerato Y eso es muy tarde ya O la ESO Tercero de la ESO Hay que trabajar en primaria Entonces A partir del año que viene Empezará a funcionar El centro expositivo Torres Quevedo En el colegio de la Serna de Iguña El colegio que lleva El nombre de Leonardo Torres Quevedo Desde el año 90 Y allí Como ha disminuido mucho La natalidad La mitad del colegio Se ha quedado vacío Y vamos a montar Todo un centro expositivo Pero trabajando con los niños De tal manera Que sean los niños Del Valle de Iguña Los que hagan de anfitriones De todos los alumnos De primaria de Cantagre Que lleguen a la peadera Va a haber experimentos Que ya hemos trabajado con ellos Experimentos con los cables Del transbordador Con la cedrecista Con los dirigibles Etcétera Para que desde donde hay que empezar Que es primaria Se haga Y yo creo que al hilo de eso Las nuevas autoridades Seguro que entienden Que hay que mejorar un poquito Los libros de texto De primaria sobre todo Y hay que introducir A Leonardo Torres Quevedo Y yo creo que eso será Cuando hagamos eso Trabajar con los niños de primaria Si consiguiéramos Que los profesores De la facultad de educación De la Universidad de Cantabria Formasen a los formadores De niños En esto Pues tampoco estaría nada mal Porque si no va a ser La pescadilla Que se mueve de la cola Cuando todos los maestros De Cantabria Enseñan a todos los niños De primaria de Cantabria Las figuras de las que estamos hablando Resolveremos este problema Si por expansión Lo conseguimos para toda España Pues mucho mejor Vamos a empezar En el Valle de Igual Y yo creo que pues Ahí conseguiré Paco, perdona Hay una cosa Que tú le echas un poco La culpa De haber hecho algo Al gobierno de Cantabria No, no No, no Quiero decir Me da igual Los cántabos La educación Es que era español Me parece mucho más importante Torres Quevedo Que Isaac Peral Por lo que no No, no Por supuesto Por supuesto Y entonces resulta Que a todos nos meten En la cabeza De la cierva Y Isaac Peral Y no hablan nada de él Eso tiene que ser A nivel nacional No solo Yo he dicho Que es universal Estamos en el Centro De Estudios Montañeses Es una institución Que pertenece A la Confederación Española De Centros De Estudios Locales Como el de Estudios Y los Cantabos Tenemos un compromiso especial Los murcianos Pues que hablen del murciano Pero yo hablo Como se ha destacado Por todas partes Donde me dejan Entonces Pues en Alemania Pues en México Puede ser donde sea Porque creo que todo el mundo Tiene que conocerlo Pero los Cantabos Yo creo que tenemos Un compromiso especial Digo que haya aparecido Bueno En Madrid Está la escuela esa En la calle Serrano ¿Verdad? Que lleva su nombre Del año 1953 O que es Y Ha aparecido ahí Una estatua Y yo no sé Donde tiene la calle En Madrid Este señor Bueno Vamos con el edificio El edificio es La continuación Del Centro de Enseño de Aeronáutica Que luego se llamó Laboratoria Automática Y luego Centro de Mecánica Y los distintos nombres Que ha tenido Torres Creedo Aunque estaba jubilado Le permiten seguir siendo Director honorífico De ese centro Incluso durante la República Durante la guerra Bueno Cuando se muere Su hijo lo mantiene Y en el año 39 Se integra en el CSIC Esa institución Como Instituto de Material Científico Instituto de Física Aplicada Etcétera Y le dan el nombre De Torres Creedo Formalmente En el mismo edificio que tenía Luego ya se va a construir Uno nuevo Precisamente Hemos estado conmemorando Bueno, qué aniversario Bueno, el que fuese De la construcción De ese edificio Ahí yo he llevado La exposición Sobre Torres Creedo Era el 75 Era, ¿no? 75 aniversario De ese edificio Que lo Lo estábamos Conmemorando especialmente Quisieron la exposición Les di una conferencia Parecida a esta Para esa conmemoración O sea, lleva el nombre De Torres Creedo La segunda cuestión La estatua La estatua que he puesto Eso es un regalo Que hizo mi padre A Cantabria La idea Fue la siguiente Lo que puedo recordar Yo creo que la recordo Y además está publicado En el año 1986 Había que conmemorar El cincuentenario Del fallecimiento De Torres Creedo Bien Y desde el año anterior Pues Puso en marcha Una suscripción popular Bueno, la gente No pagaba mucho Pero bueno Puso mi padre Todo el resto De su bolsillo Y en concreto Pues dijo Vamos a resolver Un problema A largo plazo Estáis Haciendo obras En la plaza Del ayuntamiento De Santander Y habéis quitado Una estatua Que había allí Antes o después La vais a tener que quitar Pues para qué Vamos a dejarme De tonterías Quitadla ya O sea, no la vos vais a poner No la vos vais a poner La lleváis al cuartel De la calle De la ciudad De Ávila La remonta Donde queráis Pero no la pongáis Y como el hueco va a quedar feo Yo os voy a regalar Con ayuda de quien quiera Contribuir a esta Suscripción popular Una estatua De la persona más importante Que ha dado a Cantabria Porque don Francisco No era de Cantabria Y tampoco es que hiciera Grandes cosas por Cantabria Específicamente ¿No? Entonces ¿Por qué no ponemos Una estatua De Leonardo Torres Credo En la plaza principal De la principal ciudad De Santander? Bueno Creo que el forma Ya no desentonará bien Ya Todos los del entorno Si os acordáis De cómo podía ser De Santander De 1985 86 Las cosas que se salían En la prensa Pues os las podéis imaginar Y no voy a reproducir Las conversaciones Las llamadas telefónicas A las 4 de la mañana Las animaladas Que podía oír Un niño como yo Cogiendo el teléfono Y lo que nos podían amenazar Y decir Bueno O las multas que nos sacaban Nos ponían por sacar la basura Que no las sacábamos Sacaba el portero Bueno Aquello no se resolvió En aquel momento Y entonces Mi padre decidió Que se podía llevar La estatua Al Valle de Ibuña La familia cedió Un terreno Que tenía al lado De la casa Y se puso En diciembre Del año 1986 La estatua En Santa Cruz de Ibuña No acaba ahí la historia Quedaba la asignatura pendiente De traer una estatua De Torres Quevedo Aquí a Santander En el año 2004 Mi padre regaló Al Museo del Aire De Madrid Una estatua En bronce De 220 de alto De Leonardo Torres Quevedo En su bolsillo Y le exigió al escultor Que hiciera dos En la esperanza De que por fin Se pudiera poner una En Santander Y entonces Pagó la segunda estatua A medias Porque la otra mitad Se supone que iba a pagar El Ayuntamiento de Santander Que la acabó pagando Y es la que veis Entre la Escuela de Caminos Empresariales Y Ciencias El único problema Es que Hubo que inaugurarla Mi padre dice No, es que Donde tiene que estar Esta estatua Es en Piquillo La avenida de los Castros Desemboca en Piquillo Ahí hay un parterre Que está pidiendo La estatua de Torres Quevedo Hombre, si tenéis la de Galdós Por un lado Tenéis la de Pic Por el otro Falta Torres Quevedo ahí El Ayuntamiento No lo tuvo bien Y lo llevó A la Universidad Y la Universidad Decidió inaugurarlo Vino Leonardo Tu hermano Estuvo el rector Y de ¿A quién se olvidaron De invitar? Pues Tuve una inauguración Fake Que se dice hoy en día Esa estatua Porque No fue invitado No se hizo la foto Y no salió Eso se lo dicen A las autoridades De la Universidad de Cantabria Actual Y yo creo que Lo remeterán Y harán una inauguración De verdad Ni el escultor Ni El que Gestionó Y pagó La mitad De la estatua Pero tenéis dos Estatuas Una En la ciudad universitaria De aquí En el campus Y otra En el valle En España Tiene nombres de calles O Montones de nombres de calles En casi todos los polígonos industriales De toda España En casi todos los polígonos Hay Isaac, Gerard, Eduardo Torroja Y Leonardo Torres Quebrero La calle más importante En cuanto a avenida Que he visto Tampoco he estudiado mucho Es una de las calles más anchas De la línea de la Concepción No sé si es donde se trafica Más de España Pero es una avenida inmensa Que tiene el nombre De Leonardo Torres Aquí en Santa Teresa A mí Santa Teresa Es una hermosa calle Es una hermosa calle En Cazonia Con el Instituto Torres Quevedo Allí Está bien De todas maneras Paco, quería decirte Que yo pertenezco A la primera promoción Del Instituto El Instituto El Instituto El Instituto El Instituto Torres Quevedo Conocido Popularmente como El Cazoña Y te puedo asegurar Que yo no he sabido Quién era Quién fue Leonardo Torres Quevedo Hasta hace un año y medio Cuando un equipo De arquitectos de Madrid Me contactó Para hacer el estudio El Betis Y ahí me encuentro Con esta movida Y digo Y esto O sea Increíble ¿Has tenido alguna conferencia O alguna charla O algo En el Torres Quevedo? Sí La pregunta es ¿En dónde no he dado conferencia? Bueno, vale No, perfecto No, no En 2016 Dio una a las 10 de la mañana En Santa Clara Y a las 12 En el Torres Quevedo Por la provincia Con la vida No tienen alguna cosa O algo Yo creo que Ya ha costado Ya ha costado Madre mía Quería apuntar Con respecto a eso Del instituto Que la antigua decoración De Jachara Que era mural El que estaba Como Quevedo Quevedo El escritor No Leonardo Hace muchos años Estuvo allí El quevedo Bueno, por favor Un poco de horror A ver El tema En el tema De calles En el tema De calles Que yo creo que deben conocer 4 o 5 personas Y es que una calle grande Que sale a la calle De Torres Quevedo A la calle De Joaquín Mustamante Pues que era un primo Hermano del abuelo Que nació en la misma casa Que le Unieron La laureada Porque murió Con lo cual Era una casa La casa en que nació Mi abuelo En que nacieron En 60 años Dos laureados Y mi abuelo Y mentor Del torpedo eléctrico Y mentor Del torpedo eléctrico Bueno, pues esa Ese Joaquín Mustamante Era Mustamante y Quevedo Era un primo hermano Que es También es casualidad Que se enchufe la calle Sí, sí, sí Es verdad, sí Fue casualidad La polémica De la estatua de Franco Con la estatua de Tor Con Romachea Dio mucho juego Durante un tiempo En la prensa Porque era un modo De cartas abiertas Que yo creo que Lo padre Era más chaval Pero recuerdo Que esto Dio mucha vida Al tema De alguna manera Científico Contra lo no científico Era poner En paralelo La representación De una Historia Político Bélico Y sin embargo Meter el ambiente Científico En medio de la ciudad Era complicado A mí me parece Que dio mucho juego Pero Era complicado Desde el punto de vista De muchas cosas Yo creo que En aquella época Cuyber ha habido Que crear En el ayuntamiento Una brigada Para andar Limpiando la estatua De mi abuelo Todas las mañanas Bueno La del generalísimo Había que hacer lo mismo También Pero por otro Bueno sí Pero a mí la del generalísimo Me importa Bueno pues vamos a A reiterar Nuestro agradecimiento Al ponente Por el acta Y A darle la bienvenida Al centro de estudios Montañeses Con el Título Acreditativo De ello Espera un momento José María Espera un poco Espera un poco Que se haga la foto Con la medalla Que tenemos Para dar fotos La medalla De rojo Espera 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 Ahí está Pues nada Y nuestra Insignia Pues quítamela Antes de que me la lleve Espera Hay que Hay que Sacarle Esto Sí Vale Vale gracias Esta es la La medalla Que nos sirve Para las ceremonias De ingreso Pero Tiene que Se puede conseguir Ah bueno Sí Bueno pues Pasamos Las medallas Para los que quieren Si Bueno Ya no está Prismandes Pero Lo que era Galán Antes Bueno y pasamos Al tercer punto Del orden del día Que es la actualidad Del centro Enseguida Acabo Las novedades Principales De este mes Bueno La consejería De cultura Nos ingresó La subvención Anual Correspondiente A este año La semana pasada Bueno El importe Es el de siempre El de siempre En los últimos años 25.920 euros El 14 de junio La concejalía De cultura Del ayuntamiento De Santander Solicitó Informe Del centro Relativo A la posible Concesión Al real Club de regatas De la medalla De oro De la ciudad Con motivo De cumplirse En 2020 El 150 Aniversario De su fundación Dicho informe Fue elaborado Por el presidente Y remitido Al ayuntamiento El día 21 Los días 20 Y 21 De junio Se ha celebrado A plena satisfacción En la sede De la UNED El congreso Destinos Del exilio Republicano En cuya organización Ha tomado parte El centro Figurando además Entre los ponentes Y colaboradores Varios miembros Del mismo El día 20 Ha ingresado En el centro El legado documental Procedente del archivo De don Francisco Rado Varela Donado por la familia Rado Velázquez Por mediación De don José Ramón Serviadero El mismo consta De varias cartas No voy a leer aquí Todo esto Varias cartas Dirigidas a José Extrañi Algunos documentos De esta familia El manuscrito De una novela Inacabada Escrita por uno De los Rado Y bueno Documentos De este tipo Don Federico Crespo García Bárcena Miembro del centro Ha donado Para nuestra biblioteca Un ejemplar De su libro El gran robo De 1797 Y otras historias De San Felices De Buelna Recién publicado Y aunque ha sido Sufragada La edición completa Por el ayuntamiento De San Felices Ostenta El sello Del centro De estudios montañeses Como coeditor Federico Crespo Es compañero nuestro Del centro Desde hace bastantes años Que precisamente He visto Que entre las cosas Que narra Una de ellas Es la biografía Precisamente De un De un ingeniero Que era de San Felices De Buelna Entre otras cosas Bueno También decir Esto no lo tengo apuntado Porque ha sido esta tarde Que esta tarde Ha venido por aquí Nuestro compañero En Madrid Corresponsal En Madrid Alfonso Ceballos Escalera Y a traer A la biblioteca Del centro Este librote Titulado El Tribunal Supremo Del Reino De España Estudio Histórico E Institucional Del que es autor Él Precisamente Con también Un compañero nuestro En Valladolid Félix Martínez Llorente Querido su charla De ingreso Hace como Tres años Aproximadamente El día 27 de junio La periodista Y realizadora Camelia Encinas Que trabaja en París Se puso en contacto Con el centro Para solicitar Documentación Acerca De la historia Del baraneo Santanderino Con vistas A la realización De un documental Amplio Que va a producirse En Francia El presidente Le facilitó Vía correo electrónico Cuatro trabajos Extensos Y varios artículos De su autoría Que fueron publicados Por él O sea por mí En libros Y en prensa local El día 5 de junio Quedó completamente Formalizado El ingreso De don Carlos Pesado Ricardi Como correspondiente Del CEN En Madrid Y finalmente La junta directiva Aprobó definitivamente En su reunión Del pasado miércoles 26 El ingreso Como correspondiente Del centro De los señores Siguientes Don Javier Suárez De Vega En Valladolid Don José Antonio Linaje Conde En Segovia Y don Javier Torre Aguado En los Estados Unidos Una vez comunicado El acuerdo En esta junta académica De hoy El presidente Se pondrá en contacto Con los interesados Para formalizar El ingreso Igual que ya hice Con Carlos Pesado Que se había comunicado En la junta anterior Bueno Y pasamos al siguiente punto Que son ruegos y preguntas A ver José María Bueno pues La Asociación Católica De Propagandistas De Madrid Con motivo Del 50 aniversario De El fallecimiento De Herrera Aoria Allí en Madrid Quiere dar gracias Al Centro de Estudios Montañeses Por la colaboración En la donación De la carta Que figurará En la exposición En la cual figura Pues ese agradecimiento Que Don Ángel Hace A través del secretario Entonces Este ¿Cómo era? Solana Tomás Mazasolano Tomás Mazasolano Hace a los miembros Del centro Que le han felicitado Por haber sido elegido Obispo de Málaga Y entonces Bueno Pues Como era Tenía una relación Muy estrecha Con los miembros Del centro Al felicitarle Él Respondió Y esa carta Figura en la exposición También ¿No? Así como figura La colaboración Del centro De Estudios Montañeses En ese vídeo De una hora En la cual Pues yo expongo Un poco la vida Evocaciones Etcétera De la vida De don Ángel En la posguerra De Santander ¿Eh? En todos sus oficios Que tuvo aquí Que fueron muchos ¿Verdad? Alberto Y que también Pues nos ha tocado En otros sitios Hacer esa exposición Y que creo que Allí en Madrid Yo os invito Vamos Nos invita A los miembros Del centro De estudios Montañeses Porque La exposición Esa de don Ángel Es una exposición Permanente Permanente O que va a ser Móvil Dentro de poco Está allí En la escuela Del CEU San Pablo Hay una exposición Hay una exposición Hay una exposición Realmente muy De llegar a la concreter A la concreter ¿No? A la eficacia ¿No? Y influir en la sociedad Por otra parte ¿No? Y eso es don Ángel Entonces ahí está La exposición permanente Del CEU San Pablo Que será Como digo Traerán Esa exposición También a Santander La traería Y nos da Gracias El director Que yo estuve presente En la inauguración Y nos da gracias Por haber colaborado En esa En ese evento Y acontecimiento ¿Algún otro ruego? ¿Alguna otra pregunta? A ver A ver si Es muy local Si alguien Me puede dar pistas Acerca de El cambio de denominación De la plaza Tarazanas Por plaza De la Asunción No, no Se sigue llamando Tarazanas Según el ayuntamiento Popularmente Pues el ayuntamiento El La Digamos La sección del ayuntamiento Que haya Dicho eso Sabe muy poco De sí mismo Porque el nombre oficial De la plaza Ha sido Es Atarazanas Por eso Asunción llama a la gente Y bueno Y alguno del ayuntamiento Despistado Pues también lo hará Ten en cuenta Que por desgracia Y eso es algo Que el ayuntamiento Yo ya se lo he comentado Varias veces Precisamente a la concejala A la que ha sido Concejala Hasta hace poco De cultura El ayuntamiento Una de las cosas Que tiene que hacer Es llevar mucho Con mucho más fundamento El nomenclator De las calles Porque no hay derecho A que si una calle Se llama Hace cinco años O seis Ataulfo Argenta En el nomenclator Siga figurando Todavía General Mola Y Ataulfo Argenta Como si fueran Dos calles Diferentes Igual pasa Calle del Carmen Calle del Sol Igual No Se llama de una forma O se llama de otra Pero Es que así no se puede funcionar Desde el punto de vista oficial De tal Y ya te digo En el caso de la plaza Es plaza de Atarazanas Lo entiendo Y es así Y así lo asumo Pero en concreto Esa parte del ayuntamiento La lleva urbanismo El urbanismo Tiene una aplicación De cara al público Que es con la que se fundamenta El ayuntamiento Y de cara al exterior Que es el GIS municipal Es una información geográfica El nomenclator Que tiene el GIS Es plaza de la Asunción Atarazanas Ha desaparecido Sin Así Por parte Entre otras cosas Y además Ha literado De las cuestiones importantes Que es que esa aplicación La lleva ejes O sea Todo se fundamenta En cuanto a ejes Y si un eje Le coincide En donde no hayan dibujado Los diseñadores De la aplicación Que por cierto No son ni municipales Pues allí Que va la calle En cuestión Donde le toque Sardinero Cuatro caminos Pues Ya te digo Eso Lo más que se puede hacer Es llamar la atención A la misma Oye esto Pero Otra cosa No podemos hacer Cuando Es que además Realmente Lo que es chocante Y lo que es chusco Del todo Es que Sin haber mediado Un cambio De que haya hecho El ayuntamiento Que no le ha hecho Se haga eso Porque eso ¿Qué lo hace un señor Que pasa por ahí? No es serio Ni es lógico Ni Hay otros cambios Hay otros cambios Que han pasado Por encima De los acuerdos Municipales Hay uno Se puede estar Más o menos De acuerdo Por ejemplo Pronillo Ahora calle Pronillo Recupera el nombre De barrio Pronillo Pero en el acuerdo Municipal pone Calle a la Molina Sin embargo Esa también Ha desaparecido Ni hay ningún Acuerdo municipal Donde sería Que ha de desaparecer Puede ser Son misterios Municipales Misterios municipales Que A saber Calle a la Carmen Antigua calle del Sol Y eso aclara En algunas ciudades Por ahí Si Si Hay sitios que ponen Si efectivamente Pero aquí se da El caso De que Aquí se da el caso De que En el propio callejero Oficial Se duplican nombres Y cuando la calle Se llama de una forma O se llama de otra Pero no se llama De las dos Pero que se ve Que se ha trabajado Con mucha lentitud O con mucho desinterés Y bueno Pues pasa lo que pasa Y otra de las cosas Es La José María de Cosío De los pintores Por ejemplo El hecho de que En casi todos Los nomenclatos De las calles Hispanas Por lo menos Muchísimas ciudades Que ponga No solamente Narciso Cuevas Sino que ponga Benefactor O inventor O lo que sea Porque es que Si no Quiere 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 Aquí por Antes hablábamos Bueno Mayor Del mayor o menor Desconocimiento Perdón Y que corrijan Por ejemplo El de Monte Caloca Que todavía figura Como Monte Caloca Que es Montes Caloca Montes Caloca Hermanos Montes Caloca ¿Dónde está? Montes Caloca ¿Dónde está el Monte Caloca? Otra cosa Otra cosa que también Se le ha dicho Por escrito Varias veces Desde este centro Al ayuntamiento No es que no se le haya dicho Se le ha dicho Varias veces Se le ha dicho Lo de Montes Caloca Se le ha dicho Que sería conveniente Aunque pueda causar Que sería conveniente Que por ejemplo La calle Antonio Mendoza Se llamase Antonio Hurtado de Mendoza Porque la gente No sabe quién es Ese señor O que la calle Valliciergo Claro La calle Valliciergo Valliciergo Tú preguntas a cualquiera Que iba allí O bueno Que digo allí En Santander A Valliciergo Pues no sé Se llamaría así Vicente Fernández Valliciergo Un calígrafo De fama universal Pero qué es lo que nos pasa aquí Que por una parte Como tenemos a tantos Que también es un problema Tenemos a Sí Un problema enorme Tenemos a tantos Que la gente no sabe Yo por ejemplo Cuando comentas por ahí Con gente que más o menos Está interesada En cuestiones de estas Y dice Ah sí En Filipinas Sí hombre Ahí donde estuvo Don Francisco de Carriedo Y Peredo ¿Y quién era ese? Se quedan con la boca abierta Y con la cara tal O que diga José María Por ejemplo Con Fray Silvestre De Escalante Que nadie sabe quién es Cuando abrió Lo que abrió En los Estados Unidos Pero que es que eso Por una parte Tenemos muchos Y por otra parte Los tenemos desconocidos Sí Que saben mucho Sí Eso es ¿Qué vamos a hacer? Bueno ¿Alguna otra cosa? Y calles Y placas En todas las esquinas También También Hombre Ahí el ayuntamiento Estaba en la idea Ahí el ayuntamiento Estaba en la idea Lo que pasa Que no lo sé Porque esta era La concejala Que ahora pasaba Turismo Ella pidió Y yo se lo hice El año pasado Lo pidió al centro Y me llevó trabajo No pequeño Quería Poner En los sitios Donde Nació O murió O estuvo Un tiempo Un personaje Muy célebre Quería poner unas placas Claro Había que averiguar Yo la Me dice Bueno Así de entrada Para ser la primera atacada Pues 15 o 20 Y yo 15 o 20 La que me costó mucho Porque claro Por ejemplo Encontrar Donde exactamente Había muerto Augusto González de Linares Me costó Dios y ayuda Porque la casa Donde vivía En el alta Tenía un número Que no tiene nada que ver Con el de ahora Es más Estaba al otro lado De la calle Porque la numeración Antiguamente Partía Desde la cuesta De la Atalaya Hacia allá Y ahora parte Desde el Alto de Miranda Para allá Con lo cual Bueno Todo eso se hizo Y se le mandó Y ella Últimamente Harán Tres meses Decía que ya tenía Incluso realizada Porque había hecho Sus trámites y tal Realizada En cerámica Muy bonita Una Que iba a ser La primera Que se iba a poner Que era Donde nació María Blanchard Que todavía existe Hasta la casa Ahora ¿Qué ha pasado después? Tampoco estaría mal Pero bueno Digo que idea De eso De poner Bueno Pues eso Donde nació María Blanchard Donde murió Aburdo González de Linares Donde nació Concha Espina Aunque ya no existe El edificio Pero si existe Otro edificio Donde estaba aquel Bueno Pues todo eso Se iba a hacer Se iba Ahora no lo sé Porque como esto además Lleva generalmente Tanto tiempo siempre Pues bueno Esperemos a ver Bueno ¿Alguna otra cosa? Bueno Pues si no hay más Reiteramos Nuestro agradecimiento A quien también Ha sabido Mostrarnos La importancia Enorme Desde luego De Leonardo Torres Quevedo Y bueno Pues nos veremos El mes que viene El primer lunes Que Hoy hemos tenido Al hijo El lunes Primero Del mes próximo Tendremos A su padre Hablándonos Como suele Ocurrir Por esta época Así casi Todos los años De todas maneras Ya se os hará Llegar la convocatoria Con el Título concreto Y demás Muchas gracias Por la asistencia Y hasta la próxima Gracias Gracias ¡Gracias!